Gracias. 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 Pero que te digan su nombre. Vale. Y ahí empresa. Es la inscripción. Sí. Pero por favor que se inscriba. Vale, me lo mandas a mí, o algo así. Te lo mando a ti pero… Y que va el del webinar. El del… el… ¿tú también ahí? Sí. Es… Eh. ¿Qué cargolajos? Tírame la puerta, tío, por favor. Bueno. Corríjalo. Madre mía, tres personas tienen que entrar a ver tu diputación de Ávila. Y el radio que viene, el metro se quiere ver. No hay, por favor. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? No sé si me oís. Ahora sí, te escuchamos, Alberto. Y ahora empezaré a veros o a verme vosotros en breve. Muy buenas. Eso es. ¿Qué tal? Espérate. Sí, que estamos con mascarilla. Yo hoy porque estoy solo en el despacho, hasta que vea mi compañero, puedo tirar así. Yo también. Muy buenas. Él es Álvaro de Bellote de Raíz. Es la segunda empresa que está ponente. Álvaro León, sí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Si se la pudiéramos adelantar a la primera empresa ponente. Si no, ¿tienes ningún inconveniente, Alberto? Yo ninguno. Y supongo que Isabel García no lo tendrá tampoco. O sea, que por mí, sin problema. Eso es. Perfecto. Para mí sería un gran favor que me hacéis. Aunque, bueno, si todo va en orden y si no se salen de los márgenes, estamos en tiempo. Bueno, pero nada, no te preocupes que, a pesar de estar en tiempo, si andas más sobrado, lo hacemos así. Gracias. ¿Qué tal se me ve un poco oscuro? Sí, quizás sí. Vale. Voy a intentar. Pero no está mal, ¿eh? Pero... Sí, ¿no? Vale. Si no me voy a otro lugar. Yo creo que no está mal. Podría valer. Oye, Álvaro, porfa, porque he visto información vuestra en alguna noticia del tema del emprendimiento en el 1131 y tal, pero dime un par de líneas rápidas para presentaros. ¿A qué os dedicáis? ¿Perfil? Muy bien. Pues, pues nada, somos dos. Aunque lo voy a decir en la ponencia, pero igual te lo comento. Somos Alejandro y yo, Álvaro. Alejandro es ingeniero forestal y yo soy técnico en medio ambiente. Y nuestro proyecto consiste en revalorizar la bellota como producto, sobre todo para la alimentación humana. Ajá. Entonces, localmente lo que intentamos es revalorizarlo y generar una resiliencia plus que puedan tener los pueblos para mejorar sus condiciones rurales. Vale, vale. Dentro de sus comarcas, casi todas las regiones de la meseta tienen bellota. Entonces, es un recurso más que pueden dar a conocer y del que pueden sacar un rendimiento. Perfecto. Perfecto. Pues supongo que dejarás luego datos de contacto en el... Sí, correcto. Dímelo ya porque luego, si esta tarde puedo, te doy un toque y te cuento una cosilla ajena a esto que... Perfecto, perfecto. Mira, somos... Nos puedes escribir a bellota y raíz, todos juntos, arroba gmail.com. Perfecto. La ponencia, una pregunta. La haré compartiendo yo pantalla, ¿verdad? Imagino. Sí, sí. Probar a ver si podéis compartir... ¿Tú eres Borja, perdona? No, yo soy Gonzalo. Me voy a cambiar el nombre. Ah, Gonzalo. Sí, me escribiste ayer. Sí, eso es. Gonzalo, está ya grabando. Te lo digo porque a lo mejor puede ser interesante parar la grabación y que empiece una vez que ya empecemos con la jornada. Sí, no, es que se me inicia automáticamente. Sí, pasa a mí también. Pues, de todas formas, Álvaro, por lo que he leído, no era compartir pantalla. Ajá, ajá, vale. O sea, tengo... Bueno, primero tengo que tener en pantalla mi presentación. La presentación, sí. Vale, vale. Vale, pues voy a bajármela, ¿vale? Vale. Tenéis que tener a esperar, Armando, al Gonzalo, al diputado. Armando García. Ahí está. Aún se voy a encontrar la que es. No, no sé. Esta es. Vale. Buenos días, Armando. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Hola, Armando. Buenos días, Armando. Buenos días. Buenos días. Armando, le veis con el perfil de Navaluenga porque es alcalde de Navaluenga, además de diputado nuestro. Hola, Isabel. Buenos días. Soy Isabel. Si puedes... Navaluenga, os invito a venir un día a verme aquí y poder enseñarnos uno de los polos más bonitos de Castilla y León. Iremos, iremos un día. Muy bien. Y dice uno de los más bonitos porque es modesto, ¿eh? Pero a mí hay veces que me dice el más bonito. O sea que... Isabel, si puedes cambiarte el nombre que pone Claudia Bonilla. Es que no sé dónde se cambia. Mira, en tu... Participante. Sí, tienes que salir Claudia Bonilla y hay que darle en más y renombrar. Componer el cursor sobre el nombre y atesa de la opción de renombrar. Vale. Yo creo que lo tengo, Gonzalo. Vale, intenta compartir si puedes para hacer una prueba. Aquí está, ¿lo veis todos? Sí. Sí. Lo que no puedo es poner solo presentar con diapositivas. Vale, al F5, a la tecla F5 y ya te sale... O donde pone presentación con diapositivas. Aquí está. Eso es. ¿Está bien? ¿Lo veis ya? Sí, ahora se ve a pantalla completa. Vale. Lo que se escucha también, perdonad que me meta, es un ruido de fondo. No sé si lo percibís el resto. Es uno de los micrófonos que están abiertos. Como tenemos tantos abiertos a la vez... Hacen bucle. Sí. Vale, me desactivo otra vez. Puedes dejar de compartir ya, Belén. Si pinchas arriba, del todo, te saldrá la opción de dejar de compartir la pantalla. Vale. ¿Puedo probar a ver compartir también? Sí, mira, dale a compartir pantalla abajo. Vale. Compartir. Vale, ahora se te está viendo el zoom. Ahí tienes que tener la presentación. Sí. Y casi no tiene nada de ver. Sería conveniente que la dejaras preparada antes de presentar y que al darle al compartir ya saliera. Ya, pero no sé hacerlo a esto. Si no, también me la puedes pasar a mí y te la comparto yo mientras hablas. ¿Me la envías por correo electrónico? No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. ¿Quieres volver a intentarlo o me la pasas y te la comparto yo? Ahora no se ve nada. Ahora estás tú, tienes que darle otra vez a compartir pantalla. Mira, el otro día me salió muy bien y hoy no consigo. Mira, vete a zoom. ¿Me oyes, Isabel? ¿Me escuchas, Isabel? Compartir pantalla y me sale... Pincha compartir pantalla y te saldrá una ventana. Sí. Ahí pincha en pantalla. En presentación o en compartir. Y ahora compartir. Voy a probar. Vale, ahora lo tienes. Vale. Y si le das a ver luego ya como el PowerPoint normal. Sí, en presentación... Sí, en presentación desde el principio. Vale. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, ya está. Ahora perfecto. Pues si queréis vamos... Para dejar de compartir es arriba a detener la compartición de pantalla. Deja de compartir, vale. Eso es. Bueno, voy a aceptar a todos los asistentes que están en espera y damos comienzo a la jornada, si lo veis. Sí, porque ya son las 10 y 10, o sea que se me quedan. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, pues si os parece, Gonzalo, empezamos con la jornada. Vale. Sí que os voy a pedir por operatividad lo que pedimos siempre en estas jornadas, que es que mientras no estemos abiertos tengamos el micro cerrado para evitar interferencias y por por nuestra parte, para dar inicio a la jornada, según estaba previsto, le voy a ceder la palabra al diputado del área de asuntos europeos en el G-Turismo de Diputación de Ávila, que es donde estamos desarrollando este proyecto INVEC en la provincia de Ávila. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Creo que os encontréis todos bien, principalmente de salud, que es lo que más nos importa ahora mismo y salir de esta terrible pandemia que estamos sufriendo y que parece ser que, bueno, pues que no llevamos buen camino. Desde Diputación, principalmente, queremos agradecer este esfuerzo y en este proyecto tan importante al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, a la Fundación Patrimonio Natural, a la Universidad de Salamanca, CARTIF, INVIOTEC, el Instituto Pedro Núñez y el Instituto Politécnico de Braganza, que desarrollan un proyecto de especial interés para la provincia de Ávila, cuyo objetivo es identificar recursos y agentes del sector de la bioeconomía y, así, fomentar la adopción de estrategias de economía circular en este campo. Deciros que, bueno, que desde Diputación estamos alineados con la necesaria promoción de actividades sostenibles desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad. Y el proyecto tiene un especial atractivo para la Diputación de Ávila, ya que permitirá identificar que empresas y actividades puedan beneficiarse de las posibilidades de la bioeconomía circular, lo cual es fundamental para la competitividad de una buena parte de las empresas de la provincia. Dado que el sector agroalimentario, de la biomasa, de producción primaria, etc., son sectores estratégicos para Diputación, porque cualquier apoyo que podamos prestar es fundamental para nosotros. Y, bueno, no me voy a extender mucho más porque somos muchos. Y deciros que, como objetivo final, desde Diputación entendemos que es algo muy interesante principalmente para fijar población en el mundo rural. Espero que sea de muchísimo interés y que este proyecto salga adelante con muy buenos resultados. Por mi parte, poco más. Espero que vosotros aportéis todo lo que sepáis en este sector. Y, desde Diputación, prestar el apoyo total para cualquier hecho que se sube. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Pues, como bien dice Armando, nosotros desde Diputación, y engancho con la siguiente, desde el área de asuntos europeos, energía y turismo, venimos desarrollando desde hace tiempo proyectos europeos en los que Diputación participa con el objetivo puesto en el desarrollo de la provincia. Y, en ese sentido, pues, se tocan distintos sectores que afectan a sectores económicos de la provincia variados, en función del proyecto de la convocatoria en la que estamos. Y, en concreto, por la participación de este proyecto INVEC, que es un proyecto de cooperación España-Portugal, la oportunidad que tenemos desde Diputación es el del desarrollo de una parte de los sectores más importantes de la provincia, que, como bien decía Armando, pues, tienen que ver con la parte agraria en su término más amplio, agrícola, ganadero, forestal, sector agroalimentario, y la promoción de un concepto de economía circular, en concreto aplicado a estos sectores bio, el concepto de la bioeconomía circular. Entonces, yo creo que, hoy por hoy, el término de economía circular es familiar para todos nosotros y, seguramente, tengamos en la cabeza algún buen ejemplo de economía circular, de los que, encima, hoy, en esta formada, vamos a ver algunos. El reto de este proyecto INVEC es transferir estas posibilidades de economía circular que, desde que la generación de recursos primarios es un problema, es un problema acuciante, y desde que la gestión de los residuos generados es otro problema, pues, evidentemente, adquiere más importancia y, de hecho, las cuestiones de economía circular, a mí me gusta poner o tener en la cabeza estas grandes cifras y estas grandes empresas centradas en actividades que tienen que ver con economía circular. Me gusta tenerlas en la cabeza, no porque seamos ingenuos y vayamos a pensar que solo está destinado a... Las cuestiones de economía circular solo pueden estar destinadas a estas grandes empresas, sino porque, en muchas ocasiones, la marcha que generan estas empresas generan una estela alrededor de desarrollo normativo y de desarrollo de oportunidades que son oportunidades que sí que pueden permear a empresas del tamaño y de las características de las que tenemos en la provincia de Ávila. El concepto de economía circular en el proyecto INVEC se interrelaciona con el de la bioeconomía. La bioeconomía es, básicamente, la promoción del desarrollo en sectores primarios y en sectores relacionados con la producción más pegada al terreno, además de más impacto medioambiental y, por tanto, con más posibilidades de considerar cuestiones medioambientales. En ese sentido, la bioeconomía para la provincia de Ávila es de una importancia principal, porque, ya digo, si nos ponemos a pensar o cogemos el coche y hacemos un viaje a través de la provincia de Ávila, da igual la zona en la que vayamos, vamos a ver a nuestro alrededor siempre o bien empresas o bien posibilidades de desarrollo de esta bioeconomía. Ya digo que desde la producción más primaria del sector agrícola al sector ganadero, a la transformación de estos productos agrícolas o ganaderos o al sector forestal. Entonces, en ese sentido, la bioeconomía y la economía circular se interrelacionan muy bien, porque para parte del sector primario buena parte de los insumos pueden venir de restos o de actividades que tengan que ver con la economía circular y al revés, buena parte de los residuos pueden suponer un insumo interesante para otras actividades. Nosotros, como digo, dentro de la economía circular nos centramos en esta parte de la izquierda, en lo que tiene que ver con el concepto bio y en ese sentido, en esa interrelación, conviene destacar que no estamos hablando de algo haciendo castillos en el aire, no estamos hablando de algo que no tenga soporte en otras muchas cosas. Por la parte de la bioeconomía partimos de una estrategia europea de promoción de la bioeconomía que tuvo su traslación a una estrategia española y que además, a su vez, tiene traslación al plan de impulso a la bioeconomía de la región de Castilla y León. De hecho, todos estos conceptos de bioeconomía, tanto de bioeconomía como de economía circular, están incluidos dentro de la estrategia de especialización inteligente de la RIS 3 de Castilla y León, lo cual es una muestra de que las oportunidades nos pueden venir por aquí. El esquema se repite cuando hablamos de economía circular, ya que existe un plan de acción de economía circular a nivel europeo, una estrategia que se transfiere o que se desarrolla con la estrategia española circular de aquí a 2030 y a su vez a una estrategia regional. Entonces, en ese sentido, la interrelación de los dos sectores es una oportunidad, es una oportunidad que desde el proyecto INVEC exploramos porque entendemos que puede ser muy, muy interesante. En este proyecto INVEC, que como os decía, es un proyecto de cooperación España-Portugal, participamos en la zona oeste de la comunidad de Castilla y León, que es el territorio elegible de este programa PopTech, junto con nuestros socios o nuestros vecinos limítrofes de Portugal, con todo ese partenariado que recoge un poco los distintos perfiles que para el desarrollo de la bioeconomía circular podemos necesitar, porque vamos desde socios en el territorio, como podamos ser la Diputación de Ávila, hasta expertos en la promoción y en el desarrollo económico, como son los que lideran el proyecto, el ICE, del que tenemos aquí a Belén, su representante en Ávila, a centros tecnológicos que nos están ayudando a identificar posibilidades, luego hablará la compañera de Cartif, universidades, etcétera. Entonces, creemos que tenemos un consorcio lo suficientemente denso y lo suficientemente bien montado como para permitir conseguir el objetivo último de desarrollar la bioeconomía circular en la provincia y al final dar oportunidades a todos estos sectores. Sector ganadero y de la pesca, sector agrario, el biotecnológico, la silvicultura y explotación forestal, la industria alimentaria y el de la producción y transformación de la biomasa que, como digo, son sectores clave para nuestra provincia. Dentro de esos sectores clave y dentro de ese objetivo existe un objetivo mayor que es el de favorecer la creación de empleo, innovación y modernización y al final generar oportunidades de mejora de la competitividad y generación de actividad económica y de fijación de empleo en el medio rural que es lo que a Diputación nos mueve y a buena parte de los socios que formamos parte del INVEC. Estoy terminando sin entrar en mucho detalle. Dentro de los objetivos y de las actividades previstas por el proyecto INVEC están estas cuatro que veis aquí. el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, sensibilización y promoción de la bioeconomía y economía circular donde se encajan estas jornadas que se están celebrando hoy dirigidas a las empresas de Ávila pero a lo largo de toda la superficie que hemos visto antes. el desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de bioeconomía para analizar dónde puede centrarse el foco de desarrollo y el fomento de la demanda y desarrollo de mercados relacionados con la bioeconomía circular. Voy a pasar muy rápido con las actividades. En la parte izquierda en los cuadros de la parte izquierda tenéis las actividades generales del proyecto y en la parte derecha las que nosotros desde Ávila estamos realizando. En concreto ahora estamos dentro de la actividad 1 que tiene previsto finalizar en diciembre de 2020 en este año se están realizando encuestas a empresas y asociaciones que hemos identificado como con posibilidades de desarrollo de actividades de la bioeconomía circular y aquí hago un inciso porque al final de la presentación tenéis mis datos puede ser interesante que alguna de las empresas que estéis participando en esta jornada si estáis interesados al final de la misma podemos organizar una entrevista con una consultora especializada que nos las está realizando porque estas encuestas a empresas y asociaciones van a ser la clave para identificar por dónde puede estar las posibilidades de desarrollo de la bioeconomía y transformarla en un análisis de mercado de los productos potenciales y una propuesta de financiación de acciones de lo que nos toca dentro de la provincia de Ávila. Parte de los participantes en esta jornada y algunas de las empresas ya están formando parte ya se les ha realizado alguna de estas 25 encuestas pero ya digo si alguno no hemos contactado con vosotros no tengáis problema en enviarme un correo y nos gestionamos. Como actividad 2 en cuanto al desarrollo de la oferta de productos y servicios de la bioeconomía tenemos ya digo estas jornadas prácticas para darlo a conocer tendremos talleres formativos a lo largo de la vida del proyecto y promocionaremos la transferencia tecnológica porque de estas entrevistas que hacíamos en la actividad 1 déjame decir que hay una confirmación de algo hay mucho potencial hay mucha gente haciendo cosas como vamos a ver durante la jornada pero hay mucho potencial de seguir haciendo y de hacer más cosas de las que de las que se están haciendo hasta ahora en términos de bioeconomía circular entonces esta transferencia tecnológica y este ponernos cara para identificar posibilidades de simbiosis entre unas empresas y otras puede ser muy interesante tendremos unas facilidades a desarrollar durante el año que viene a las que también os invito y os invitaremos a participar porque se dividen en dos básicamente es un apoyo y tutorización que el proyecto prevé y que nosotros desde la Diputación de Ávila prevemos para algunas de las empresas de Ávila es un apoyo técnico y tutorización para proyectos colaborativos es decir vamos a tener la posibilidad de financiar el análisis especializado de alguna de las empresas en cuestiones de bioeconomía o sea vamos a poder analizar posibilidades de estas empresas de desarrollo de la mano de expertos que nos puedan ayudar y que al final nos puedan ayudar a vosotros como empresarios y luego concluimos con una actividad cuatro de demanda de desarrollo de desarrollo de mercados de generación del mercado necesario y del movimiento necesario para que para que estas actividades se materialicen en ambas cosas ya digo teniendo el contacto que tenéis aquí ya sea para si estáis interesados en participar en esas entrevistas que al final ya digo acabarán formando parte las conclusiones acabarán formando parte de las del mapa de recursos y de la mapa de promoción de la bioeconomía nos lo está haciendo una empresa especializada Efectia que ya digo además lo está haciendo muy bien está siendo capaz de obtener resultados interesantes o bien para los proyectos de tutorización ahí tenéis los datos para poder contactar y nosotros sin ningún problema estaremos encantados de recibiros por mi parte y cumpliendo adelantando un poco el programa voy a dar paso si te pareces Dolores a la directora del área de economía circular de Cartif voy a dejar de compartir para que vayas tú pudiendo compartir la pantalla Cartif que es uno de los socios del proyecto tiene supongo que Dolores lo contará pero tiene dividida su actividad en distintas áreas en concreto el área de economía circular es un área de reciente bueno de reciente creación de una de las nuevas de las de las que se han creado hace menos tiempo aunque llevan una suficiente experiencia y un suficiente bagaje como para como para estar participando en estos proyectos y como para ser capaces de como centro tecnológico ofrecer buena parte de las soluciones tecnológicas que necesitarían las empresas así que por mi parte Dolores todo tuyo vale perfecto pues muchas gracias Alberto por la presentación bueno perdonad por el tema de la mascarilla pero pero es lo que toca en estas épocas nosotros no estamos trabajando estamos en la oficina entonces por normativa tenemos que llevar la mascarilla puesta a las 8 horas así que no queda más remedio si queremos parar que esto acabe de una vez bueno como comentado Alberto yo represento el área de economía circular es real es cierto que en cuanto a la denominación de economía circular el área es reciente yo creo que tendrá cerca de un par de años pero realmente es que este área antes se llamaba de área de medio ambiente entonces ha sido un poco la evolución natural hacia este nuevo concepto entonces bueno yo lo voy a partir precisamente hablando del concepto de bioeconomía porque nos movemos en un ambiente en que cada día hay palabras nuevas hay asignaciones nuevas entonces hay un poco un poco a veces de lío y cuesta definir o entender dónde acaba un concepto o lo que engloba un concepto y dónde empieza otro bueno el origen de todo esto pues es la palabra economía la economía todos sabemos lo que es la economía la economía entendida como la economía tradicional la lineal de toda la vida donde tú tienes unos recursos los gestionas a través de un progreso y obtienes pues unos productos o generas unos servicios entonces en esta economía tradicionalmente pues siempre había unas corrientes que se generaban pues bueno oyes no eran bienvenidas porque no te generaban valor pero estaban ahí tenías que gestionar su gestionabas es lo que llamamos los residuos de toda la vida que en principio era algo que se consideraba sin interés económico de ahí saltamos al concepto de economía circular este modelo de economía lineal pues no pues nos ha ayudado a llegar donde estamos ha ayudado a la sociedad a evolucionar pero estamos en un punto en que el modelo que tenemos hasta ahora pues no es sostenible bien sea porque la generación de residuos infinita no la acepta no tiene capacidad el planeta para aceptarla y tampoco tenemos una disposición infinita de residuos perdón de recursos aquí por ejemplo es un tema que tiene mucho que ver con la bioeconomía es el tema del fósforo por poner un ejemplo estamos hablando porque estamos fijándonos muchos en los últimos en los últimos tiempos en los materiales raros los materiales que llevan los teléfonos móviles o los que necesitamos para actividades de comunicación pero por ejemplo el fósforo que es un elemento más de la tabla periódica normalmente se obtiene de roca de roca fosfórica de mina entonces según las previsiones tenemos fósforo de mina para 70 años sin litio a lo mejor no tenemos baterías pero es que sin fósforo no hay alimentos o sea tenemos y por el otro lado puede que la roca el fósforo proveniente de roca está acabándose pero luego tenemos una cantidad de corrientes de naturaleza orgánica que son corrientes que se generan tanto en la agricultura en la ganadería en la industria alimentaria esas corrientes tienen una cantidad de fósforo porque vienen del proceso original de donde lo ha captado el producto lo ha captado de la naturaleza o se le ha añadido entonces ahí hay una fuente que tenemos que explotar con lo cual es el concepto que está cambiando realmente el fósforo está lo que pasa que está cambiando de sitio entonces ahí hay unas corrientes que empiezan a ser muy interesantes porque ya llevan tiempo siendo muy interesantes la economía circular bueno pues también hay otros conceptos asociados como es la economía espiral la economía espiral realmente es la economía circular pero puntualiza que no existe el ciclo perfecto y entonces en todas estas vueltas que da la economía circular siempre se produce una pérdida un ejemplo muy claro es por ejemplo un neumático un neumático tú puedes reciclarlo al final de su vida útil pero durante su uso siempre ha habido una pérdida de material por el propio roce que ha tenido ese neumático con la carretera eso no se recupera entonces siempre hay una pequeña pérdida y este es el concepto que incluye estos elementos es lo que incluye el concepto de economía espiral y luego pasamos a la bioeconomía la bioeconomía que como la propia palabra lo indica es la parte de la economía que se dedica o que se centra en aspectos bio en inputs o outputs que tienen carácter bio que algún día tuvieron vida pueden no tenerla porque ha sido procesado el elemento pero algún día tuvieron vida y cuando la bioeconomía la juntamos con el concepto de circularidad es decir que generamos ese círculo en el que lo que metemos en el sistema intentamos que se mantenga al máximo tiempo en el sistema porque lo vamos aprovechando en sucesivas etapas es cuando tenemos la bioeconomía circular si ya vamos a las definiciones formales bueno pues aquí tenéis la definición que da la Unión Europea por ejemplo de bioeconomía digo perdón de economía circular que es un modelo de producción y consumo y que implica pues todo lo que pone ahí pues compartir alquilar utilizar reparar renovar reciclar no solo es aprovechar sino es cambiar aprovechar el producto al máximo sino es cambiar el concepto cómo se intercambia ese producto cómo lo metes en el ciclo productivo por ejemplo muy típico relacionar la economía circular con el paso de ser consumidor a ser usuario de un producto abarca la economía circular tanto a productos minerales fósiles y biomasa aquí se separa un poco de lo que es después el concepto de bioeconomía circular y lo que trata es mantener estos productos estos elementos el mayor tiempo en el ciclo y reducir al mínimo la generación de residuos aquí ya está lo habéis visto si no este pues otros similares mil veces la comparación de lo que es la economía circular frente a la economía lineal los pasos son los mismos aproximadamente pero la forma del ciclo que se lleva a cabo pues es diferente y pasemos a la bioeconomía la bioeconomía bueno pues la bioeconomía es la economía en sí derivada de la producción de recursos biológicos renovables y todos los procesos a los que son sometidos estos recursos para generar productos de valor añadido bueno como para añadir ahí veréis en la diapositiva abajo en el dibujo pues todos los sectores que ya hemos mencionado que ya se han mencionado antes que participan en esta bioeconomía veremos ahora aquí tenemos otro esquema un poquito más grande que se ve mejor veis que tenemos pues partimos obviamente del sector primario entendido este por ganadería agricultura pesca y el sector forestal todo lo que es la 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 digamos la parte vía viva donde se genera el organismo vivo que después entra en el proceso de producción tenemos el producto el procesado de esos elementos forestales que dan lugar a la industria forestal el procesado de los elementos cuando van dirigidos al alimento pues entran a formar parte de la industria alimentaria abajo a la izquierda veis un elemento muy importante que también es de la bioeconomía que es toda la gestión de la fracción orgánica de los residuos urbanos hay una verdadera mina de elementos de potencial interés porque realmente pues los residuos urbanos recogen absolutamente todo lo que desechamos bien sea orgánico o no orgánico pero incluso la fracción orgánica tiene muy no inorgánica tiene mucho interés pero la fracción orgánica también lo que pasa es que tenemos que aprender a buscar lo que lo que es de valor y saber hay tecnologías pero en algunos casos no están todavía desarrolladas del todo o no son económicamente sostenibles a gran escala para extraer esos productos de interés pero es algo en lo que tenemos que avanzar por las posibilidades que tienen y luego todos los productos que se generan alrededor no solo la industria de alimentación o la industria forestal tenemos la industria de fertilizantes la industria de plásticos la industria de piensos la industria química que puede generarse que puede ser bioeconomía si de lo que parte es de estos materiales bio que hemos comentado antes bueno aquí pongo lo que no es bioeconomía y esto bueno es una viñeta que es muy muy clarificadora porque porque es verdad a mí en alguna ocasión me han preguntado si la bioeconomía es en imitar a la naturaleza realmente no bueno por una parte sí pero no en el sentido de crear un equipo que haga la misma función que un equipo de la naturaleza eso tiene también un tipo de actividad pero no es lo que conocemos como bioeconomía es también un poco hacer esta puntualización y aprovechando que encontré esta viñeta que era estupenda para explicar esto pues la os lo he incluido y ahora llegamos a la estrella de la función que es la bioeconomía circular la bioeconomía circular bueno ahí tenéis diferentes conceptos que ha habido de la bioeconomía circular a lo largo del tiempo el de la derecha fue el original bueno bioeconomía circular cuando en 2013 empezaron se empezó a trabajar en estos temas realmente la bioeconomía circular ni existía el concepto como tal se hablaba de bioeconomía y punto nada más además se consideraba que la bioeconomía era una parte de la economía circular este concepto ya veis que es 2013 que es antes de ayer prácticamente lo que pasa que en estos últimos años todo evoluciona muy rápido este concepto evolucionó y hay dos teorías actuales una que está bastante menos aceptada que es la que veis en el centro donde dice que la bioeconomía circular es la suma de bioeconomía y economía circular con el eslogan de que es más que ambas solas es más que la suma de ambas y el concepto más aceptado o la definición más aceptada que es la de la izquierda que realmente define la bioeconomía circular como la intersección entre bioeconomía y economía circular obviamente tenemos actividades de economía circular por ejemplo en una fábrica de vehículos en las que introducimos por ejemplo algún ciclo de reutilización de materiales o aprovechamiento de la chapa que no se utiliza los recortes esto es economía circular pero no es bioeconomía en absoluto o bioeconomía circular y dentro de la bioeconomía tenemos actividades pues por ejemplo la generación de nuevos microorganismos o de nuevas especies plantas o de vegetales o entonces eso entra dentro de la bioeconomía pero a no ser que eso después entre un proceso en el que se implanten ciclos y aprovechamiento de los elementos de entrada no es bioeconomía circular como tal entonces así definiremos la bioeconomía circular y la definición es oficial y bueno pues tenemos la de la UE que es muy simple la de la Unión Europea aplicación del concepto de economía circular a recursos productos y materiales biológicos punto no da más y luego el ciclo se ha recogido aquí pues una definición muy reciente de 2020 de una serie de autores que han hecho un análisis de todo lo que se ha publicado al respecto de economía circular de bioeconomía circular ya con todas las definiciones de los otros autores han generado una especie de definición común entonces bueno pues define la bioeconomía circular pues una una economía que se centra en la valorización sostenible y eficiente de los recursos de biomasa en el sentido amplio biomasa una vaca sería biomasa realmente aquí porque es bio es material bio bien en cadenas de producción integradas en múltiples productos se introduce aquí el concepto de biorefinería que luego veremos al mismo tiempo que hace uso de residuos y desechos y optimiza el valor de la biomasa a lo largo del tiempo a través de los procesos de cascada referente a los procesos de cascada un poco para aclarar el concepto aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis pues no es otra cosa que el aprovechamiento máximo de lo que metes tú al ciclo productivo entonces pensamos en una corriente un producto que metamos a un producto yo que sé una planta una planta una planta pues lo más valioso a nivel económico pues probablemente sea si tiene algún componente que puede utilizar utilizado en nutrición y farmacia y se puede extraer y obviamente a nivel comercial pues son los son los que tienen más valor añadido este tipo de productos pues vale utilizamos para eso obviamente utilizas una mínima parte te queda algo todavía que no es un residuo tiene su valor y que probablemente si es una especie de vegetal o es un un elemento que puedes hacer piensos o alimentos incluso aún haciendo eso probablemente tendrás una parte que no puedes utilizar con esta finalidad y bueno pues siempre puedes tratarlo siempre puedes someterlo a un proceso con microorganismos y obtener bioplásticos y biopolímeros lo que me queda pues oye siempre puedo utilizarlo en una digestión en aeróbica por ejemplo una materia orgánica me costará más me costará menos dependiendo el origen o la tipología de materia orgánica que tengas pero puedo producir productos químicos y biocombustibles y lo que me queda pues bueno siempre puedo quemarlo puedo utilizarlo para generar energía y calor y esto es lo que se conoce como proceso de valorización en cascala si os dais cuenta es al final obviamente el 100% del producto que ha entrado bueno este es otro esquema de lo que es la bioeconomía circular un poco muy representativo también de todos los elementos que intervienen especial énfasis en la parte de abajo de la derecha todo el concepto de biorefinería y todas las industrias digamos o líneas de procesado que no son las habituales cuando hablamos por ejemplo de un cultivo o de carne o de pescado no es lo habitual o de madera de un árbol no es el habitual porque no es el uso tradicional que se le venía dando pero que es toda una línea de posibilidades para generar productos que además suelen tener un alto valor a bañar como parece los bioquímicos biopolímeros los productos farmacéuticos y los productos nutracéuticos que están de moda estos días bueno ahora voy a poner algunos ejemplos muy rápido muy rápidamente de oportunidades que pueden surgir en la bioeconomía circular por ejemplo la industria forestal la industria forestal pues estamos acostumbrados a decir bueno pues lo más habitual pues un bosque pues para madera típico pues oye pues si es un uso totalmente válido que ha sido utilizado durante muchísimos años por el hombre pero es que no solo queda ahí no solo queda ahí tenemos la madera que si es verdad que podemos hacer un procesado mecánico y podemos obtener la madera aserrada o podemos obtener tableros pues para hacer diferentes muebles y otros elementos que cumplen esta madera tenemos la combustión el uso tradicional de la madera como fuente de energía pero es que aparte de eso tenemos una cantidad de posibilidades para el tratamiento o el procesado de esa madera veis hay unos cuantos desfibrado pulpaje pirólisis gasificación con una gran cantidad de variedad de productos que se pueden obtener y no acaba aquí la cosa si nos centramos en una de ellas por ejemplo la gasificación que bueno se gasifica el producto a temperatura se genera una mezcla de gases esto no queda aquí esta gasificación da lugar a todo esto o sea veis toda la línea derivada que se puede generar de la madera es que la madera depende de cómo la trates tiene unas posibilidades y estos son procesos que se están llevando a cabo actualmente entonces esto también está relacionado un poco antes con el concepto de cascada la industria alimentaria tiene infinidad de casos de ejemplos de bioeconomía circular pues por ejemplo industria de la leche el queso y el alcohol pues para producir ácidos orgánicos y plásticos de base biológica es algo que se está haciendo ya otro ejemplo pues la industria las corrientes secundarias que en los residuos en las industrias porque ahora tienen un valor un residuo es algo que no tiene valor esto sí que tiene valor pues esas corrientes secundarias de industrias como zumo los zumos de cítricos el vino de aceitunas pues por ejemplo pueden tener tienen de hecho componentes que extraídos pues pueden generar valor todos habremos oído hablar me imagino pues de las nuevas cremas cremas de estética que es la que llevan los polifenoles del vino algo que antes se utilizaba y se tiraba y que no servía para nada era bastante problemático porque su tratamiento acarreaba problemas pues ahora se ha convertido en una línea de trabajo para algunas bodegas o por ejemplo los típicos el ácido el omega 3 del pescado pues oye hace unos años ahora no soy de tanto pero hace unos años el omega 3 era lo máximo que podías ingerir porque era bueno para todo bueno pues se saquea de restos del pescado entre otras fuentes aquí se ha querido poner un proyecto nuestro en el que que es muy representativo de lo que es la bioeconomía circular está está en una empresa de Valladolid y es bueno pues esta empresa que se dedica al procesado de frutas y verduras bueno pues genera mucho utiliza mucho agua mucha agua y este agua pues lleva un alto componente de materia orgánica y nutrientes lo que hacen ellos es realmente coger esos productos con lo cual lo que tienes si lo hicieras en tu casa tendrías un caldo que puedes utilizar para cocinar algo si te lo tienes miles de metros cúbicos pues es que ¿qué haces con ello? tratarlo intentar híbrarte de ello y recuperar ese agua limpiándola bueno pues se le propuso a la empresa y de hecho es un proyecto que se está ejecutando y con buenos resultados y bueno pues en vez del tratamiento tradicional que le hago a mis aguas residuales que no tienen más que materia orgánica nitrógeno fósforo y poco más lo que hago es cambio el tratamiento habitual con bacterias con microorganismos que lo que te hacen es generar un fango que además tengo que volver a tratar pues ese microorganismo lo cambio por el microalga un microalga un microalga que me va a crecer a expensas de consumir la materia orgánica el nitrógeno y el fósforo del agua y que luego voy a poder extraer y ese microalga pues tiene bastantes posibilidades esto veis la planta que está operativa y arriba a la derecha pues veis el agua antes y después antes pues probablemente la de esta vez la de cocer remorcha porque el color es muy revelador y en las bolsitas lo que se hace para producir bioplásticos para producir piensos en algunos casos dependiendo del tipo de microalga porque la la legislación a nivel de alimentación es bastante estricta solo se permite en las microalgas también se puede utilizar para alimentación humana entonces damos cuenta de un producto de un agua una corriente que tenían que tratar y como un residuo ahora están generando un producto de bastante interés además teniendo en cuenta sobre todo que ahora de la Unión Europea pues vienen las indicaciones de buscar fuentes de proteína alternativas a las tradicionales que puedan un poco que reduzcan un poco el impacto que tiene alimentar a tanta gente que somos en el mundo en otro caso pues por ejemplo antes hemos hablado de una empresa que trabajaba un poco de forma autónoma con sus propios recursos aquí pues es otro ejemplo de empresas que deciden asociarse de alguna manera y empezar a intercambiar información sobre sus propios sobre lo que generan y que no les sirve y en algunos casos se encuentran que la salida de uno de los procesos de una empresa de un tipo de industria es un input interesante para otra y en otros casos se asocian pues un poco pues para gestionar una corriente con el mayor volumen y que así el proceso que se ejecute en la corriente para valorizarla sea más más productivo sea más interesante desde un punto de vista económico entonces aquí nosotros estamos este es un caso de un proyecto también que es a precio real con la industria cervecera que tiene lo que tiene la industria cervecera de corrientes residuales principalmente bagazo y levadura puede tener unos lodos de depuradora de tratar las aguas y luego puede tener plásticos y etiquetas del propio procesado de sus materias primas o de los productos que le llegan y bueno pues es asociado con una empresa que se dedica a temas adictivos alimentarios que también tiene biomasa de distintos productos algal en este caso y cítrica en ambos casos bueno pues se han aliado con una industria que se dedica a temas de biotecnología y se han empezado a hacer la transformación la biotransformación de esos productos y ahí ves en verde pues las corrientes que están generando están generando fibra alimentaria están generando proteína y todo esto lo están derivando a la industria alimentaria de alimentación humana y la industria de alimentación animal por otro lado se genera una serie de llamamos biosólidos que son que hemos aprovechado cosas nos siguen sobrando que siguen su proceso pues estos biosólidos pues se están llevando con otro procesado posterior en algunos casos se están llevando por ejemplo la formación de PHA que es un precursor de los bioplásticos sería bioeconomía circular porque no deja de tener aunque tenemos un plástico el origen es un producto realmente a lo mejor es el bagazo que me sobraba al hacer cerveza y tenemos por ejemplo las aguas residuales y la materia orgánica que sale de la industria alimentaria suele ser muy rica en nitrógeno y fósforo como os comenté antes pues ese nitrógeno y ese fósforo con un proceso de cristalización un proceso físico-químico conocido de sobra a nivel industrial pues se pueden obtener productos sales unas sales vivianita y estruita que no dejan de ser una sal que puede ser un input muy interesante para la industria de fertilizantes por ejemplo mira aquí tenéis la estruita que comentaba antes esto el polvito que veis abajo a la izquierda en el marrón es una estruita que está obtenida a partir de purín porcino entonces la fracción líquida del purín porcino es muy rica el nitrógeno entonces consigue obtenerse este producto que este producto perfectamente puede ser un elemento que entra a una composición de un fertilizante y a la derecha veis en un campo real veis la 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 estruita en una prueba de campo y esta es más blanca porque proviene de agua residual urbana imaginaos la cantidad de agua residual urbana que lleva esos contenidos tan ingentes de nitrógeno y fósforo de las excretas humanas principalmente que puedan recuperarse tenemos una fuente de fertilizantes estupenda este proyecto participamos en Carti el know-how digamos que es de aquí pero se ha implantado en una fábrica en México lo que pasa que sí que quiero traer este tema aquí porque esta es una fábrica que es una empresa un tipo de empresa que podría ser perfectamente el modelo español es una empresa que tiene bueno tiene granja tiene cerdos tiene vacas pues tiene la producción de cerdos y vacas además tiene el aprovechamiento de la leche tiene una empresa una industria asociada y además dentro del grupo pues tiene una empresa logística con camiones para distribución bueno pues esta empresa lo que ha hecho es que con los purines porcinos en este caso solo utilizan los porcinos porque el ganado las vacas las tienen libres entonces es complicado recoger el estirco del vacún de la vaca pero a los cerdos que sí que los tienen estabulados ese purín con el lactosuero que le genera de su fábrica de quesos que lo tiene como corriente residual están generando en una planta de digestión anaeróbia están generando biogás ese biogás lo están posprocesando para quitarle el CO2 y lo que están generando es un metano totalmente equivalente al gas natural ese gas natural que he comprimido lo utilizan en sus camiones o sea imaginados el modelo de bioeconomía de esta empresa lo que se está ahorrando que está moviendo una industria una empresa entera de camiones ahora están empezando ahora creo que tienen cuatro o cinco camiones pero su objetivo en el medio plazo es que toda la flota quitando a lo mejor los grandes trailers que nos comentaban que tenían algún problema de potencia porque no son como los que tenemos en España estos son unos camiones enormes son más tipo a los americanos no son los habituales aquí para los habituales aquí valdría de sobrar abajo veis por ejemplo el depósito de las botellas en vez de llevar combustible o diésel pues lo que están haciendo es tener ese depósito que va perfectamente acoplado a lo que es el camión y con eso se mueve el camión y funciona los camiones se están ahorrando el gestionar sus residuos un gestor externo les gestione sus residuos el dinero que se ahorran y además con eso están obteniendo el combustible de sus camiones que utilizan como una son empresas independientes dentro del mismo grupo imaginaros el modelo económico tan óptimo que está diseñando esta empresa y por eso he querido traerlo aquí aunque no sea un caso específico español la bioeconomía en números bueno pues aquí tenemos los últimos datos que he encontrado de lo que supone la bioeconomía a nivel europeo 2,4 trillones de euros 9 estos son datos de 2017 son los más es un análisis de 2020 son los más recientes que he encontrado sabéis que la Unión Europea recoge la información estadística y luego el procesamiento de esos datos pues tarda entonces cuando se hacen públicos los resultados pues ya llevan un desfase respecto al momento actual ahí veis por ejemplo que claramente que la la alimentación pues es el elemento más generador de ingresos deciros que en este ranking España está entre los primeros primero creo que es Alemania y luego está seguido de Francia Italia y España en cuanto al el ranking de los países que aportan al volumen de negocio de la bioeconomía o sea entender lo importante que es este campo para nosotros y a nivel de empleos pues también en este caso está estimado que son 18,5 millones de empleos que son los que están asociados directamente a la bioeconomía en este caso es la agricultura el sector que más aporta las oportunidades de la bioeconomía bueno pues son claras viene un poco reflejado en los ejemplos que os he puesto antes bueno pues una empresa puede abrir nuevos mercados obtener nuevos clientes y acceder a nuevos segmentos ¿por qué? porque está mejor entrando desarrollando un nuevo producto genera una mayor competitividad no solo es la ventaja competitiva desde el punto de vista ambiental que genera una imagen positiva sino también del dinero que se está ahorrando imaginaos la competitividad de esta empresa de México como aumentado con este modelo que ha implantado y el compromiso medioambiental bueno pues es verdad que hay ciertas empresas que tienen cierto cierto estigma de contaminantes bueno pues esto es una oportunidad este modelo de economía circular es una oportunidad para cambiar esa imagen y que tenga eso redunde en beneficios para la propia empresa otros aspectos bueno aquí hay comentar así muy rápidamente pues algunos aspectos que se asocian a la bioeconomía que conviene mencionar el tema de los estándares bueno el tema de la bioeconomía aunque pues algo que ha servido de siempre pero realmente no está en todo normalizado a día de hoy no hay estándares para todo entonces se desarrollan productos más rápido de lo que puede evolucionar la implantación de estándares el hacer una norma pues tiene su tiempo suelen ser largos tiempos largos porque hay muchos comités se reúnen deciden entonces es un proceso laborioso y muchas veces pues hay un producto en el mercado que no tiene una norma clara asociada esto es lo que pasa con los productos de la bioeconomía por ejemplo ahí os pongo un caso biodegradable pues biodegradable es una palabra que se utiliza muchísimo en el campo de la bioeconomía circular normalmente de connotaciones positivas pero el tema es que no es lo mismo para este concepto es diferente en función de la empresa que lo esté manejando para una empresa un producto puede ser muy biodegradable pero para otra no entonces bueno ahí falta un estándar también por ejemplo el tema de microorganismos industriales pues se están desarrollando continuamente nuevas cepas modificaciones de los organismos entonces todo esto está evolucionando muy rápido y necesitamos un estándar una base de entendimiento común para que podamos comparar procesos y para que un proceso de éxito pueda replicarse con garantías entonces bueno pues los estándares en bioeconomía como en todos los campos económicos en bioeconomía circular también son necesarios los estándares pues al consumidor obviamente le dan confianza el saber que tu producto que te llega aquí en el supermercado bueno que tiene detrás un asedimiento unos controles te da confianza y da fiabilidad barreras que nos encontramos en bioeconomía circular bueno pues los estándares que os he comentado antes la falta de ellos es una barrera también el coste bueno pues claro tú tienes una corriente y desde aquí puedo sacar algo interesante pero bueno tengo que valorar hablando ya bajando al terreno económico tengo que valorar las oportunidades de ahorro que me supone o a ver si voy a matar moscas a cañonazos a ver si la economía de mi empresa va a verse resentida por iniciar esa actividad pues hay que valorarlo el tema de la tecnología normalmente es necesaria hacer una inversión si tú vas a generar una nueva línea porque tienes una corriente que vas a valorizar de otra forma necesitas hacer una inversión en tecnología ahí te gastas dinero y no siempre es el momento llegamos uniendo crisis económica yo creo que esto no sé pero mis hijos creo que no han vivido siempre en crisis con lo cual claro nunca es el momento para invertir en tecnología desde el punto de vista de la empresa me refiero la percepción del contruzumidor pues bueno o es que si esto viene de un residuo o si aparte de un residuo en su fabricación pues es que a menos no lo quiero bueno eso es tema de educación pura y dura porque aquí no comemos insectos cuando está demostrado es una fuente de proteína súper válida y en China por ejemplo es algo cultural que han hecho toda su vida ahí no lo ven ni mayor problema por ejemplo o las barreras legislativas muchas veces la tecnología va más rápido que la normativa el tema de la estruvita que os he comentado antes está probado que es un efectivizante totalmente válido pero todavía está la normativa a punto de salir pero todavía a día de hoy está considerada como un residuo puede que en un par de meses ya no pero a día de hoy todavía está ahí y es que es un proceso que lleva años entonces otra barrera riesgos bueno pues hay personas que conocemos todos por ejemplo el tema de producción y uso de biocombustibles y bioplásticos y este tipo de materiales pues en algunos casos ha ocurrido que se ha cambiado el uso de la tierra y se ha producido deforestación por ver más interesantes los productores en la fabricación de estos elementos que en la fabricación de comida entonces si das cuenta el riesgo viene asociado a la propia naturaleza humana no es el riesgo de la bioeconomía en sí entonces ¿cómo se combate esto? pues con políticas activas para mitigar este riesgo el tema de bueno también hay mucha mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con el tema de los ahora con todos los conocimientos que tenemos sobre genética pues es un tema muy muy delicado entonces ahí también hay que tener una serie de controles exhaustivos y para evitar que subja cualquier problema de esta actividad y por último bueno pues otro riesgo que os he puesto aquí es el típico bueno pues puedes decir bueno yo ahora que voy a utilizar biocombustibles que no contaminan pues ya no me molesto en implantar medidas de ahorro energético porque total ya no contamino bueno ya no contamino es un decir estamos hablando por ejemplo del biometano el biometano sí que es verdad que viene es carbono renovable digamos que viene que ha sido captado previamente de la atmósfera pero bueno si emites menos de ese carbono aunque sea renovable de ese CO2 aunque sea renovable es mejor eso favoreces al medio ambiente respecto al carácter ético de la bioeconomía bueno pues simplemente comentar hemos visto la parte de riesgos pues hemos visto aspectos que tienen que ver también con el tema ético se oye mucho hablar pues por ejemplo de los microorganismos nuevos microorganismos ahí hay un gran campo de actuación de control desde el punto de vista ético pero bueno conceptos generales realmente quitando estos puntos así un poco más problemáticos realmente lo que la bioeconomía está proponiendo es un avance paralelo de los conceptos de sostenibilidad y desarrollo dentro del marco de la ética con lo cual realmente la bioeconomía circular es más éticamente activa que la economía tradicional si os dais cuenta donde sólo prima el máximo beneficio y bueno y ya simplemente como conclusión bueno encontré esta viñeta que resume muy bien la situación que tenemos ahora tenemos la tecnología tenemos el conocimiento o si no lo tenemos totalmente desarrollado tenemos la capacidad de avanzar en ese conocimiento entonces es posible cambiar un modelo de gestión de recursos más eficiente y sostenible depende de nosotros es lo que con la viñeta que aparece ahí que me parece estupenda pues quiero reflejar y nada más bueno pues ya sabéis que cualquier información sobre estos temas pues podéis consultarlos a través de bueno ahí tenéis mi correo directo si queréis si os sugiere alguna duda sobre lo que he presentado y si no en la página web de INVEC que la veis ahí en rojo para que se os he puesto en rojo para que quede resaltada pues podéis ver estas cosas y luego pues cómo va evolucionando el proyecto y todo lo que se está haciendo en el marco de la bioeconomía circular en Castilla pues nada más muchas gracias a todos por vuestra atención Muchas gracias Dolores bueno pues muy interesante yo me quedo con esto último que decías de que depende de nosotros depende de nosotros desde dos planos yo creo que desde el plano de consumidores para ir introduciendo una mayor demanda en productos que consideren estas cuestiones y que el respeto al medio ambiente esté dentro de las prioridades a la hora de decidir de hecho cada vez vemos más etiquetas en ciertos productos que tratan de mostrar las las acciones que las empresas que los fabrican tienen en este sentido y seguramente dentro de un tiempo pues aparezcan aparezcan un nicho de desarrollo un nicho de publicidad para la adopción de medidas de economía circular y de bioeconomía circular pero también depende de nosotros en el sentido desde el punto de vista de las empresas para analizar qué están consumiendo y qué están generando y ser capaces de intentar ver posibilidades de desarrollo de esto para ello evidentemente estas cosas no son fáciles y yo creo que tú has puesto buena parte de los problemas que se pueden encontrar en este planteamiento en cuanto a costes en cuanto al análisis de dónde colocar esos productos y demás en cuanto a la posibilidad de desarrollo de costes y de el esfuerzo económico extra que puede generar en un momento la adopción de estas medidas Belén la siguiente compañera que va a hablar nos va a presentar instrumentos de financiación para I más D con aplicación para biotecnología son instrumentos de financiación que están a disposición de las empresas como nos va a contar a través del ICE y a través de otros organismos y yo creo que es interesante tenerlo en cuenta porque si tenemos la idea de hacer algo seguramente a través del ICE podamos encontrar la forma de desarrollarlo de una forma con contribución económica desde el ICE que seguro que viene bien a todas las empresas que estéis escuchando esto así que Belén todo tuyo muchas gracias Alberto vamos a ver si encuentro en la pantalla completa perdona no sé dónde me dijiste Gonzalo dale al F5 del si es verdad sí aquí estamos muchas gracias bueno pues sí soy Belén Carrasco y como os decía Alberto bueno pues voy a intentar contaros un poco la financiación y las subvenciones a fondo perdido que os podéis encontrar o bien para transformar alguno de bueno vuestros productos poderos fruto de alguna investigación propia o externa y empezar a producir algo nuevo que podáis vender claro y o bien bueno pues para dentro de vuestras empresas si vais a ver si tenéis proyectos de expansión o de creación de nuevos establecimientos deciros que nosotros en el tema de la financiación estamos abiertos a cualquier actividad cualquier actividad económica es susceptible de pasar por la lanzadera financiera que os voy a explicar a continuación pero sí deciros que en lo que respecta a las subvenciones a fondo perdido sí tenemos limitaciones por razón de la actividad nosotros por ejemplo las industrias agrarias o agroalimentarias las tenemos excluidas de ciertas ayudas sobre todo de las ayudas para la inversión porque esta es la subvención a la consejería de agricultura y panadería como sabéis si bien nosotros sí somos competentes en la subvención de proyectos de internacionalización etcétera de las industrias agrarias y agroalimentarias y bueno hechas estas premisas es un poco deciros quién somos nosotros nosotros somos el instituto para la competitividad de Castilla y León algunos nos conoceréis como AVE porque fue nuestro primer nombre y somos el instrumento de la Junta de Castilla y León para gestionar el desarrollo empresarial y los servicios a empresas nos enmarcamos dentro de la consejería de economía y hacienda y trabajamos fundamentalmente en tres áreas en la innovación en la financiación y en la internacionalización y para para desarrollar estas tres áreas ponemos a disposición de las empresas y de los emprendedores por supuesto del territorio de la comunidad un extenso programa de servicios de ayudas a fondo perdido y de financiación de sus proyectos de inversión y de sus necesidades de circulantes ofrecemos también muchos servicios a las empresas uno de ellos es bueno pues la tramitación de subvenciones europeas como puede ser este en el que nos encontramos inmersos y como os decía una de las puertas de acceso a lo que son nuestros servicios todos nuestros servicios IT es la lanzadera financiera la lanzadera financiera lleva funcionando desde hace unos años con muy buenos resultados porque bueno pues es como un programa muy transversal que abarca casi todas las actividades que desarrollamos en beneficio de las empresas es una herramienta de colaboración público-privada entre la Junta de Castilla y León y las principales entidades financieras que operan en nuestro territorio y tiene la finalidad de facilitar el acceso a la financiación de todos los proyectos empresariales viables que pretenden desarrollarse en la comunidad sus beneficiarios son tanto personas físicas como jurídicas que promuevan proyectos empresariales nuevos de implantación o de modernización de implantación de nuevos productos o servicios o de modernización como les decía siempre que se desarrollen en la comunidad pueden ser empresas con domicilio fuera de la comunidad pero con un centro de trabajo en Castilla y León y que ese específico nuevo proyecto vaya a desarrollarse en la en la en la empresa que tengan en Castilla y León va también dirigido a compañías que estén ubicadas en Castilla y León que precisen liquidez o sea no solamente para los temas de inversiones sino también para las que precisen liquidez o las que necesiten refinanciar o estructurar su endeudamiento para continuar con su actividad empresarial la lanzadera dispone de un amplio catálogo de productos financieros tanto de naturaleza pública como privada como les decía antes entre los que se incluyen los propios de la Junta de Castilla y León los de las sociedades del perímetro que lo hice son el Caliberaval que están participados por nosotros los productos de las 18 entidades financieras que han suscrito el convenio con nosotros y los otros entes y organismos de ámbito nacional como el Ministerio de Industria y Comercio de Nisa Axis Cofides Ico Elbey o el San Juncker que también para los que también facilitamos información y para los que también estudiamos su proyecto para ver si son encuadrables en este otro tipo de productos aunque no sean nuestros casos para iniciar el procedimiento es muy sencillo debe cumplimentarse una solicitud que es muy sencilla es un folio en el que básicamente se nos cuenta quién es el solicitante dónde se ubica la empresa dentro o fuera de Castilla y León dónde se va a localizar el proyecto por supuesto siempre dentro de Castilla y León una breve muy breve descripción de cuál es el proyecto y las principales partidas de este proyecto el importe del proyecto y sus principales partidas y la aportación que los promotores van a llevar van a realizar en este proyecto con estos parámetros se estudia el proyecto y se determina la viabilidad económica técnica y financiera que son incestimibles para para que tenga cabida dentro dentro de todos los productos que tiene la bancadera financiera ¿cuáles son estos principales parámetros de viabilidad que estudian los técnicos? pues una adecuada estructura financiera ¿esto por qué? pues porque hay que garantizar la permanencia en el mercado de la empresa a corto y largo plazo después de la inversión y además hay que garantizar que genere la rentabilidad que esperan los bancos y los socios que financian la empresa esta es una cuestión de garantizar la estabilidad de la empresa es decir que la nueva inversión que vaya a hacer no la desestabilice hasta tal punto de que desequilibre su su balance de sus estados de ingresos miramos también la solvencia es decir que es la capacidad de una entidad de generar fondos para atender en las condiciones pactadas los compromisos adquiridos con terceros en este caso con la entidad que te va a conceder el préstamo en definitiva es la relación entre tu activo y tu pasivo también otro parámetro que vemos para estudiar la viabilidad es el riesgo son los riesgos que va a asumir tanto la empresa como la operación los riesgos de liquidez los riesgos del mercado el cambio de tipos de interés la posibilidad de cambio de tipos de interés etcétera y prever medidas correctoras vemos también las garantías que ofrece la empresa que puede ser desde el propio proyecto a las garantías hipotecarias personales a policías de seguro etcétera y luego también se estudia el interés económico del proyecto que también es un tema importante aquí que vemos pues la capacidad de generar empleo la actividad económica que va a desarrollar la innovación que incorpora el proyecto que sea un proyecto de alto potencial de crecimiento para la propia empresa etcétera una vez hecho todo este estudio y resultando el proyecto viable bueno aquí tengo que bueno recalcar una cosa y es que lo que sí que se ayuda a la empresa es hacer un proyecto viable dentro de lo que de lo que sea de que sea posible es decir aquí no puede haber imposibles porque nos jugamos como hemos visto el futuro de la empresa no se puede engañar a nadie ni fabricar un proyecto que nos vayan a aceptar las entidades financieras si estamos viendo que esto pues va a ser en realidad un perjuicio para la empresa entonces si el proyecto resulta viable pues aquí tenéis en pantalla todas las los instrumentos de apoyo que les puede proporcionar la lanzadera financiera desde el asesoramiento asesoramiento pues en creación de la empresa en análisis de su idea empresarial en ayudarles a redactar esta nueva empresa etcétera etcétera las subvenciones de las que puede ser pues de las que a las que puede tener acceso el proyecto los microcréditos si se trata de un emprendedor los préstamos remborsables los avales financieros técnicos o de internacionalización dependiendo pues si va el aval va a ser para solicitar una financiación ajena para participar en una licitación tanto dentro de España como fuera los fondos de cobertura de riesgo los fondos de garantía el capital riesgo los préstamos participativos a los que se puede optar también la modificación de los propios costes financieros de los préstamos avalados y la financiación ajena como resultado de este estudio del estudio como os decía si el proyecto es viable es un pequeño resumen tiene bueno pues dos posibilidades o las dos a la vez que es el asesoramiento y el apoyo financiero que como os decía puede ser público o puede ser privado os voy a hablar un poquito del apoyo financiero público-pivado de lo que es en definitiva la parte más práctica de la lanzadera financiera la lanzadera ofrece garantías a través de IberAval les facilitamos avales para las operaciones de préstamos la financiación va desde los 6.000 hasta los 750.000 euros y los plazos de esta garantía va desde los 12 meses hasta los 15 años en segundo lugar tenemos más garantías también que son garantías cofinanciadas por ICE y por CEDER y son para facilitar proyectos empresariales para la creación de empresas para la modernización para la ampliación de sus procesos productivos y además para capital circulante asociado a estas inversiones el capital circulante que se vaya a necesitar no solamente para invertir para lo que es la inversión en sí el coste de los bienes de equipo etcétera sino también el capital circulante que se considera necesario para poner en marcha la inversión como decía se gestiona a través de IberAval y ofrece una cobertura de hasta el 100% del préstamo el plazo es desde un año hasta 10 años para debida de la garantía y puede tener dos años de carencia en su devolución y el importe máximo garantizado son 2.7.000 euros tenemos igualmente garantías también cofinanciadas por CEDER por nosotros y por CEDER para proyectos de IMAX de MASI y para empresas innovadoras y aquí también se incluyen las inversiones afectadas al proyecto de investigación el coste de personal los costes de instrumental y de material también se demuestren que están asociados al proyecto de investigación los costes de investigación contra actual si hay que hacer hay que utilizar otras empresas para que te ayuden en la investigación y otros gastos adicionales el material los suministros etcétera aparte de estos apoyos consistentes en avales en garantías se pueden se pueden tramitar también préstamos a través de la lampadera financiera el programa más importante que tenemos en este apartado es el programa ITE Financia en este caso y este año ITE Financia 2020 este programa como seguramente muchos conoceréis abarca un paquete muy diverso de líneas de financiación para proyectos de inversión y expansión de empresas así como para cubrir también sus necesidades de circulante y de liquidez tienen cabida también aquí los emprendedores en general y financian iniciativas de sectores específicos es decir financian iniciativas de la agroalimentación de proyectos en el medio rural de proyectos con carácter innovador de proyectos de entrenamiento proyectos de mujeres proyectos de emprendedores que busquen una segunda oportunidad hayan tenido algún pequeño desastre que sean emprendedores de los buenos y busquen una segunda oportunidad y también circulante para fines y autónomos perjudicados por la COVID-19 estos préstamos no os voy a enumerar cada una de sus circunstancias porque dependiendo del tipo de préstamo y quién lo solicite y la actividad para la que vaya dirigido pues tienen unas características u otro aquí sí yo recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros o con Iberaval porque digamos que se os informa muy rápidamente y además incluso si lo hacéis con Iberaval ellos os calculan incluso cuáles van a ser vuestras cuotas mensuales que es muy importante a la hora de establecer de realizar el plan de viabilidad vuestra de vuestro propio plan de empresa aparte de estos préstamos tenemos también préstamos participativos como sabéis en estos préstamos no se aportan garantías y además tienen un tramo variable del tipo de interés que va en función de algún parámetro concreto que lo pacta la empresa con la entidad que le va a conceder este préstamo participativo estos parámetros tienen que ver con el volumen de negocio con el beneficio con el patrimonio neto con la rentabilidad de la empresa o como decía con cualquier otro que se pacte por las partes estos préstamos tienen algún beneficio añadido y es que tienen un rango de visibilidad subordinado a cualquier otro crédito o a cualquier obligación de la empresa situándose solo por delante de las obligaciones que tiene la empresa con los propios socios lo que permite a la compañía mantener el nivel de endeudamiento es decir no incrementa el nivel de endeudamiento de la empresa y tiene también la consideración de patrimonio neto a los efectos de la reducción de capital y de liquidación del impuesto de sociedad en nuestro caso en Castilla y León es Solical que es una sociedad participada por ITU que es la sociedad de capital riesgo de la comunidad y que como les decía es la que otorga los préstamos participativos a través de la lanzadera financiera en este caso el mínimo del préstamo son 20.000 euros y el máximo son 2 millones de euros hay otras entidades que otorgan préstamos participativos también a través de organismos de la administración y en el caso del Estado español es en ISA que también es una opción a valorar y que también se valora si a la empresa le conviene más se valora también a través de la lanzadera financiera como les decía la financiación a través del capital riesgo perdón ya acabamos con los préstamos participativos y otro de los apoyos financieros que se pueden a los que se puede tener acceso a través de la lanzadera financiera es el capital riesgo y el capital semilla el capital riesgo consiste en la aportación de recursos financieros a las empresas a través de la participación siempre de manera minoritaria en el capital social de la empresa y tiene la ventaja también de ser una fuente de financiación alternativa que no exige una garantía que no hay ningún banco por medio que debe exigir una garantía la garantía para el capital de el propio proyecto y permite incrementar la solvencia claro está y el valor de la empresa de forma rápida su edical es también la empresa de capital riesgo de Castilla y León y invierte en capital social de las compañías de las compañías que desarrollan estos empresariales en Castilla y León el volumen de inversión va también desde 20.000 euros es decir atienden empresas cuya la inversión que vayan a realizar tenga un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 2 millones de euros el periodo de permanencia de los edicales breve va desde los 4 hasta los 7 años y la recompra de las acciones por parte de la compañía o de la empresa que de la que hablemos es por supuesto no siempre sin carácter oneroso no somos una compañía de garantía de capital riesgo que esté aquí para ganar dinero sino para salvar una situación momentánea de una de una de una de una sociedad ¿no? Como os decía hay otras alternativas aparte de las que ofrece la Junta de Castilla y León que también se estudian a través de la lanzadera financiera y una de estas alternativas es AXIS para los pacientes empresariales que depende del hijo y que también pone a disposición de las empresas instrumentos de capital de capital riesgo y COFIDES que está participada por el INSE SELICO y ENISA que financia proyectos de inversión a través del capital riesgo para empresas que tengan proyectos de externacionalización y de búsqueda de nuevos mercados como os decía bueno esto puede ser un poco así un poco rollo pero es que quería enumerarlo cuanto más mejor pero sí que si tenéis necesidad de alguno de estos proyectos hoy nos ponéis en contacto con nosotros o entrar directamente en nuestra web que ahí tenéis la solicitud para la lanzadera financiera como os decía es sencillísimo sencillísimo y bueno pues ahí rápidamente como vais a ver ahora se os contesta la entrada cuando vosotros rellenáis la solicitud la entrada si la rellenáis desde nuestra página web vaya hice pero también podéis hacerlo a través de las entidades financieras digamos que son dos vías de entrada en la lanzadera ambas tanto nosotros como las entidades financieras estudian la operación la suben a una plataforma informática que hará estos efectos y ahí tenemos un plazo de 15 días para bueno pues proponer a la empresa cuál es la opción que mejor se adapta a las posibilidades de la empresa a la inversión que va a hacer la empresa estas posibilidades pueden ser de diversos tipos como os decía antes puede ser abarcar un préstamo puede abarcar una participación en el capital social de la empresa o puede ser también bueno por la recomendación de solicitar una una ayuda a fondo perdido si así se ve factible por el tipo de empresa y por la operación que vayamos a realizar bueno como os decía antes nosotros nuestras subvenciones la mayoría van dirigidas siempre van dirigidas a la industria en general y luego tenemos algunas exclusiones como son que es la industria alimentaria que es lo único que tenéis que hacer dirigidos a la consejería de agricultura para para solventar este tema en ahí en pantalla tenéis cuáles son nuestros grandes programas de ayuda por una parte tenemos los proyectos de inversión las ayudas al IMAX de Masí las ayudas al desarrollo digital y las ayudas a la internacionalización los proyectos de inversión pues aquí tenemos en el caso de AIDA tres tres grandes grupos porque excluimos los proyectos mineros dado que nosotros no somos zona minera en los proyectos de inversión tenemos las ayudas a la creación de empresas las ayudas a los proyectos de inversión en primes o sea primes que ya existen y que tengan un nuevo proyecto de inversión y los incentivos regionales las ayudas a la creación de empresas pues la pueden pedir autónomos y pymes emprendedoras es decir autónomos que no no hayan sido no hayan estado nunca dados de alta en el régimen de autónomos siempre con algunas especificaciones y es que depende también de los años que se hayan dado de baja en el régimen de autónomos o que no hayan estado nunca dados en el alta como autónomos dentro de la actividad para la que quieren ejercer ahora la bueno pues la inversión para la que necesitan la inversión los sectores son los que tenéis ahí industrias extractivas y manufactureras servicios de apoyo industrial el turismo que abarca las categorías de turismo rural posadas hotel rural y árboles turísticos y alojamientos hoteleros campings y restaurantes admite también actividades de turismo activo y también actividades del sector comercio del sector comercio en sus dos referentes mayorista y minorista y en este caso en el caso de emprendedores el sector servicios los proyectos subvencionables siempre son proyectos nuevos claro para la puesta en marcha de una empresa y el mínimo que exigimos de inversión son 10.000 euros y el máximo 200.000 euros los costes que se subvencionan dentro de lo que sea el proyecto que va a poner en marcha la empresa pues es la obra civil tanto si es nueva construcción o si es adecuación de un local para la realización de la actividad que vaya a desarrollar la empresa y la adquisición de los bienes inmuebles los bienes de equipo por supuesto los gastos de calificación ingeniería otras inversiones en inversiones materiales e inmateriales software etcétera en el caso de los emprendedores se subvencionan también los gastos notariales y efectos de constitución de la sociedad y los gastos de consultoría externa para la elaboración del plan el requisito imprescindible es que la solicitud se presente siempre antes de iniciar cualquier gasto de iniciar cualquier actividad para el que busca en marcha de la inversión y además los activos fijos adquiridos siempre tienen que ser nuevos en posición de nuestra cofinanciación europea la cuantía de la ayuda es un porcentaje fijo de 50% sobre el coste adicional y aquí sí que como podéis ver tenemos un 5% adicional para el coste de vuestros proyectos de vuestros proyectos porque todo el tema de la bioeconomía es un sector risk stress y entonces en este caso pues tendría un 5% más de su edición que quería deciros que bueno vosotros podéis ser una empresa alimentaria por ejemplo pero si podéis tener un proyecto que esté enmarcado dentro de la risk 3 y que además os convenga por cualquier motivo crear una empresa nueva para desarrollar ese proyecto y está bueno pues sería una vía de subvención del nuevo proyecto que vais a realizar los proyectos de inversión en PYME son ayudas destinadas a financiar proyectos de empresas que ya existen y que tienen pues un proyecto de ampliación de 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 un nuevo establecimiento o de mejora de su producto o de su servicio también pueden ser por supuesto autónomos y siempre pequeñas y medianas empresas aquí no tienen caída las empresas grandes en este tipo de inversiones de subvenciones los sectores se reducen aquí un poquito en este en esta ayuda no tenemos todos los servicios en general como veis que teníamos antes y los que abarca son también las industrias extractivas y transformadoras con exclusión de las como decía antes de las industrias agrarias y agroalimentarias aquí los servicios tienen que ser exclusivamente de apoyo industrial o sea servicios que desarrollen empresas y que vayan dirigidas a apoyar a industria el comercio mayor o menor los establecimientos hoteleros los establecimientos de turismo rural las posadas los hoteles rurales y los albergues turísticos los campings y las actividades de turismo activo como os decía antes el proyecto de inversión tiene que ser o bien un nuevo establecimiento la ampliación de capacidad de un establecimiento existente la diversificación de productos la transformación de los procesos de producción y de los productos o la adquisición de activos vinculados directamente a un esto es una novedad la adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento que haya cerrado o sea que vaya a cerrar y que no lo hace y no lo hubiera hecho si no se adhiere es decir esta es la única exclusión que tenemos a la compra de activos fijos nuevos los requisitos del proyecto son inversión mínima 30.000 inversión máxima un medio de euros aquí si la empresa es nueva porque aquí también tienen cabida los emprendedores y superan los límites que teníamos antes de inversión si la empresa nueva se le va a exigir creación de empleo que puede ser la propia del emprendedor y si es una empresa que existe y lo que hace es modernizarse crear un nuevo establecimiento o en fin cualquier mejora que necesite en este caso la exigencia es de mantenimiento del empleo que se tiene no hay que crear empleo nuevo los costes subvencionables aquí en los terrenos que sean necesarios la obra civil los bienes de equipo los trabajos de diversificación de ingeniería y otras inversiones en todas las inversiones materiales o inmateriales la cuantía de la ayuda pues va desde el 20 hasta el 30% dependiendo de si son medianas pequeñas empresas o medianas empresas y por último dentro del capítulo de proyectos para que subvencionen a la inversión de las empresas tenemos los incentivos regionales estos incentivos son incentivos del ministerio son financiados también con fondos federal y los tramitamos las comunidades autónomas en este caso lo tramita a través de los sectores que pueden tener acceso a estas subvenciones son las industrias extractivas y manufactureras aquí se excluyen los inputs de la construcción todo lo que tenga que ver con la construcción y lo que la rodea que no sean productos especializados pero bueno todo lo que tiene que ver con excavaciones lo que es construir un edificio esto está excluido salvo actividades especializadas como puede ser la fontanería etc se subvencionan también los servicios de apoyo industrial y las plataformas turísticas los hoteles de 5 y 4 estrellas siempre que sean en ciudad y de 3 estrellas en el resto de municipios y las instalaciones complementarias de OV los proyectos subvencionables tienen que están por supuestísimo en Castilla y León y van desde la creación de un nuevo establecimiento la ampliación de la capacidad de los establecimientos existentes y luego lo que tienen que ver con el producto o con el servicio la diversificación de los productos o servicios y la transformación del proceso de producción Belén disculpa 5 minutos ¿Vale? ¿Perdona? 5 minutos ah perfecto los requisitos del proyecto pues tienen que ser proyectos aquí como veis son superiores a 900.000 euros pero bueno conectamos un poquito en el caso de Pymes con las ayudas propias que tenemos nosotros que como veíais iban hasta 1.5 millones de euros la cuantía de la subvención pues de máximo para grandes empresas 10% para pequeñas empresas 30% los proyectos de I más D vamos a ir muy deprisa porque no me da tiempo entonces bueno deciros que en nuestra página web tenéis toda la información y que como esto es muy extenso pues llamadnos si tenéis algún algún proyecto de I más D en cualquiera de los aspectos que abarca la I más D porque seguramente tendrá cabida en alguna de las subvenciones como veis los sectores que lo pueden que pueden solicitarlo son todos pertenecientes a la BIS3 con lo cual si tenéis algún proyecto de bioeconomía sería subvencionable a través de estos proyectos los requisitos de los proyectos mínimo 20.000 euros máximo 700.000 euros y si son proyectos en colaboración hasta un millón de euros los costes que se subvencionan aquí son los costes de personal los costes de colaboraciones externas si necesitáis una empresa externa que os haga cualquier investigación y los costes de materias primas asociadas al proyecto la cuantía de la ayuda si se trata de desarrollo experimental como veis ahí es del 25 al 45 por ciento de la inversión si es una investigación es desde el 50 hasta el 70 por ciento y si son proyectos en colaboración hay un 15 por ciento más de intensidad y de ayuda subvencionamos también los planes estratégicos de las empresas de los planes estratégicos de I más B también tenemos aquí como sectores prioritarios los pertenecientes a la RIS3 y los proyectos lo que se subvenciona aquí son planes estratégicos es decir no un proyecto en sí de I más B sino un plan estratégico a varios años de una empresa en materia de I más B por eso el presupuesto mínimo del proyecto son dos millones de euros se subvencionan igualmente los gastos de personal los costes de instrumental y de amortización y de material en la amortización de estos costes los costes de las colaboraciones externas y los costes de materias primas la cuantía de la ayuda pues ahí lo tenéis desde el 25 por el 25% de servicio mental y para investigación industrial desde el 40 hasta el 70% subvencionamos también la transferencia de conocimiento en fines igualmente como veis aquí cualquier inversión en bioeconomía sería subvencionable y lo que lo que se subvenciona aquí son prestación de servicios dirigidos a adquirir derechos reales sobre patentes y modelos de utilidad a proyectos pilotos de carácter tecnológico o obtención de prototipos que supongan una valorización de algo de una investigación que existe o una transferencia de resultados de una investigación la ayuda máxima son 10.000 euros por servicio y 20.000 en el caso de obtención de prototipos y aquí no puede una empresa solicitar más de los servicios en una misma convocatoria la cuantía de ayuda es un máximo del 50% de los costes subvencionables bueno aquí tenéis un resumen de todas estas ayudas que os sigo explicando si queréis os podemos pasar pero bueno lo tenéis en nuestra web pero si queréis que os pasemos esta presentación podemos pasar sin ningún problema luego como veis tenemos también ayudas a la internacionalización a la expansión internacional también para empresas que sean de Castellón y los los costes subvencionables bueno pues como podéis ver abarcan casi todas las cosas casi todas las inversiones que tenga que hacer una empresa para internacionalizarse desde las misiones comerciales la participación en ferias la presentación de productos de vuestros productos en promociones en puntos de venta degustaciones etcétera el marketing internacional con anuncios en revistas especializadas elaboración y difusión de vícticos fícticos etcétera en fin que son como os decía casi todas las actividades que podéis desarrollar si queréis externalizaros aparte de esto INCE tiene de forma de forma propia otras actividades en materia de internacionalización que no tienen nada que ver con proyectos de subvención tenemos actividades de participación en estos últimos tiempos hay mucha participación online por parte de las empresas de Castilla y León en ferias internacionales y bueno pues yo creo que es un buen camino también para empezar a internacionalizaros si nunca lo habéis hecho acudir de la mano de alguien en este caso de la Junta de Castilla y bueno Alberto muchas gracias siento haber sido un poco pesada pero es que no hay manera de resumir demasiado estas cosas gracias a ti mira justo estaba abriendo el micro para decirte que te quedaba un minuto o sea que gracias a ti de todos modos yo creo que he coincidido con Belén en algún otro sitio yo recomendaría si alguien está interesado que la hicierais caso lo ha dicho por tres veces el hecho de que contactéis con el ICE si tenéis algún 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 problema o alguna necesidad porque estarán encantados de buscar la forma de financiar o de ayudar en la necesidad concreta que tengáis y seguro que ya habéis visto que con toda esta maraña de ayudas y de posibilidades existe algún sitio donde encajarlo entonces nada muchas gracias Belén porfa te voy a pedir que dejes de compartir para que pasemos al siguiente ponente va a haber un pequeño cambio en la en la presentación voy a dar paso a Álvaro León fundador de Bellota y Raíz y también aprovecho para deciros a los asistentes que tenéis el chat abierto para preguntas bien para los ponentes que ya han participado como para los que vienen por participar yo me voy a encargar de ir recogiéndolas y luego darles pie así que Álvaro porfa estás por ahí hola muy buenas a todos muchas gracias muchas gracias Belén muy interesante bueno voy a empezar a compartir pantalla si os parece bien vale todo en orden se ve todo perfecto 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 bueno antes que nada agradeceros un montón por el trabajazo que estáis haciendo desde bioeconomía circular y bueno han sido muy interesantes hasta ahora las ponencias es verdad que estaba un poco ahí pensando también en qué decir yo ahora y me gustaría volver a contactaros un poco a todos para para adentrarnos un poco más en lo que hacemos nosotros somos Bellota y Raíz algunos de los asistentes ya he visto que son conocidos y y otros no por eso nos vamos a nos vamos a presentar somos un proyecto que ahora mismo está trabajando en Ávila aunque también tenemos algunas fincas amigas en en Cáceres otras en Badajoz y algunas otras por la comunidad de Madrid nosotros pretendemos desde nuestro proyecto dinamizar la la dehesa y el encinar es decir revalorizar la bellota como como alimento y como producto que se puede puede sacar un rendimiento entonces actualmente somos cofundadores Alejandro y yo Alejandro es mi compañero de proyecto que ahora mismo está en el dentista así que no he podido venir y es un ingeniero forestal está especializado también en el diseño de fincas etcétera y yo bueno yo Álvaro León soy técnico ambiental y y también he trabajado bastante en la divulgación ambiental sensibilización y búsqueda de proyectos económicamente con un impacto bajo o sea perdona ambientalmente con un impacto bajo vamos a intentar ponernos en en un poco en fecha de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto nuestra empresa como todas ha intentado ver un rendimiento económico pero con la peculiaridad de que nosotros estamos haciéndolo desde una manera un poco más holística digamos desde el punto de vista de tener en cuenta la región y sobre todo incrementando se intenta incrementar la la resiliencia rural a través de nuestro proyecto nosotros estamos generando productos de alimentación humana a través de la bellota que no es algo que hayamos inventado ni mucho menos es algo que se lleva haciendo miles de años en todo el hemisferio norte pero particularmente en nuestra bioregión que la interregión que está sacando este proyecto toda tiene encinar o robledal y se ha consumido históricamente la bellota entonces no estamos aquí dando nada nuevo simplemente estamos intentando darle una adaptación a nuestro modelo económico que hay ahora mismo de hecho me hace especial ilusión participar en estas jornadas interregionales colaborando con Portugal porque también parte de mi formación surgió ahí en Trasos Montes que es una de las bioregiones que he visto que están participando y de hecho algunos de los asistentes también son amigos míos que son de Portugal que les he visto que están ahí desde la Universidad de Navarra también estoy viendo y nada sin más dilación decir que la bellota ha sido utilizada tanto por las civilizaciones pre-romanas que estaban asentadas en nuestra península ibérica antes de que llegasen los romanos que básicamente el modelo romano fue un poco más teniendo una visión económica más lineal digamos entonces los carbohidratos que estaban consumiendo nuestros ancestros los íberos los celtas los betones etcétera todas estas civilizaciones pre-romanas los pasaron a consumir a través de la bellota y los romanos comenzaron a por así decirlo usar la madera de las encinas y de los robles deforestando y plantando cereal entonces esta manera sería la manera un poco menos bio económicamente circular y queremos un poco volver a a tener esa experiencia que tenían un poco los ancestros de utilizar los recursos que realmente tenemos en la zona sin necesidad de meter tanta energía para conseguir un alimento que realmente estalla bueno otro ejemplo muy claro es el de los indígenas que estaban en Centroamérica y en América del Norte eran unos grandes consumidores de bellota que tenían un montón de recetas que todavía siguen como todavía hay algunas tribus todavía por ahí que se mantienen estas recetas sobre todo en la zona de California se siguen usando y se están revalorizando también en nuestro caso particular en la península ibérica y en especial en España se producen sin necesidad de regadío de fertilización ni de ninguna energía humana 3,4 millones de toneladas por año es una media muy tomada a lo grande pero fijaros si hay potencial de producir un alimento que nosotros desde bellota y raíz no queremos otra cosa que recuperar este alimento y su valor por lo tanto creo que nuestro punto fuerte en la economía circular en la bioeconomía circular sería la recuperación es una recuperación que tiene mucho sentido porque además este alimento se puede incluir en todas las dietas casi habidas y por haber desde las veganas vegetarianas obviamente las dietas que están ahora muy de moda que son las cetogénicas las paleo y también las bajas en colesterol debido a varios artículos científicos entonces no os voy a variar mucho la cabeza con las propiedades de la bellota pero sí que he puesto algunos artículos científicos científicos que encontré pues que demuestran ya a nivel internacional pues que tiene efectos beneficiosos para la diabetes también tienen un índice glucémico bajo no desarrollan colesterol es antiinflamatorio también se utiliza para reparar heridas ya a nivel externo de la piel es antioxidante que esto es muy importante porque bueno había un montón de referencias científicas que hablaban de anticancer y antitumoral pero a mí no me suele gustar tampoco poner como el alimento que va a curarte el cáncer porque obviamente es una parte dentro de un montón de variantes que tenemos en nuestra vida entonces no me gusta tampoco decir que nada es milagroso porque nada lo es pero bueno que es un recurso que tenemos en nuestra zona que es maravilloso eso es lo que hay que revalorizar desde desde Bellota y Raíz la problemática por la que pensamos que realmente nos está utilizando es que hay una el punto uno hay una falta de información bestial a nivel ya histórico no solo ahora sino se han encontrado manuscritos que bueno de la realeza española de hace 300 años que decía una de las mejores formas de sometimiento a un poblado sería lo primero cortar el encinar para dejar de producir sus propios recursos y es una manera como de sometimiento por así decirlo entonces bueno también es algo que no vamos a entrar en eso pero se ha interesado que haya esta falta de información y sobre todo debido al a la España vaciada que estamos conociendo ahora pues debido a la pérdida cultural de la tradición local yo esto lo hablo mucho con mis dos abuelas que gracias a Dios siguen vivas las dos una de ellas es de Mérida y la otra de Cuenca y da la casualidad de que las dos consumían bellotas en la época de la posguerra ¿verdad? entonces una de ellas la tomaba la de Mérida en forma de tortas casi todas las mañanas me decía que es un sabor que tiene muy porque le di a probar algunos de los productos que hacemos y es un sabor que tiene muy arraigado desde que era niña porque lo consumía en forma de tortas antes cuando faltaba pan se hacía torta de bellotas y mi otra abuela lo tomaba ya como algo un poco más gourmet ahí sí que había pan porque vivían cerca de un pueblo de Cuenca que había horno pero las bellotas las tomaban como castañas asadas bien uno de estos esto es muy importante pero también es verdad que muchas de las bellotas que estamos consumiendo ahora mismo bueno que estamos teniendo a nuestro alrededor son amargas entonces este es un gran problema porque es verdad que son comestibles pero necesitan un proceso de desamargado que es muy sencillito es un lavado con agua simplemente no se necesita ningún químico ni siquiera calor nada solo agua son taninos los que hacen que el producto sea amargado y los que hacen que realmente sea son hidrosolubles entonces sea tan fácil desamargarlos también es verdad que estamos hablando ya de un recurso de uso personal pero si quieres sacarle rentabilidad a pequeña escala es un poco problemático se necesita un poco de tener una interconexión y de ese modo pues la unión si que haría la fuerza en este caso y obviamente nos olvidaríamos de las grandes inversiones de esta manera vale nuestro modelo para entrar más en detalle de lo que hacemos desde bellota y raíz nosotros ahora mismo nos estamos encargando de la recolección de las bellotas a través de acuerdos de custodia con con empresas asociaciones o particulares que tengan un encinar o una dehesa que realmente no les esté dando mucho uso a la bellota sí que puede hacer otros usos de hecho todas las todas las fincas con las que estamos contactando tienen algún uso y es la idea generar usos en el encinar y en las dehesas darles un uso aparte del que se usa por ejemplo en las dehesas que sería la cría del cerdo pues aparte se pueden generar varios otros usos donde ahora mismo por ejemplo en Ávila trabajamos en Navalosa con fincas de roble en Navalmoral y en Ladrada y en Sotillo Ladrada muchos de nuestros socios digamos tienen negocios de apicultura ganadería también hacen formación están intentando fijar población en sus distintos territorios entonces sí es verdad que nosotros ahora mismo estamos recolectando pero la idea de este proyecto va más allá no queremos estar recolectando todas las bellotas para nuestro producto porque al final somos dos personas más los colaboradores que no nos da para recoger somos trabajadores pero no tanto como para estar recogiendo infinidad de toneladas entonces nos queremos estamos empezando con la segunda parte que es el procesado que es donde nos queremos especializar es decir lo que más nos interesaría sería que los terratenientes digamos o los socios que tienen fincas recolectasen y nosotros les diésemos este aporte económico tan necesario para las regiones donde no hay otro tipo de recurso pero también se puede dar en forma de harina o cualquier producto que hagamos pues es decir de cada 10 kilos que cojamos de bellota después de secarla etcétera le podemos dar en forma de harina su correspondiente ¿verdad? entonces nuestro procesado es muy simple lo primero de todo una vez que están recolectadas hay que secarlas para que no se pudran y para que se mantengan en un estado de latencia que se pueda conservar durante años entonces por ahora hacemos procesos de secado tradicional o los llevamos a secaderos de pimentón o de tabaco especializados tradicionales o lo hacemos nosotros mismos estamos intentando secar la máxima posible nosotros hemos hecho secadores solares que los hemos construido nosotros y también en invernaderos para utilizar la energía solar en vez de la energía de la biomasa para calentar si bien es verdad que después del proceso de secado viene el pelado la bellota que genera un residuo ¿no? que ese residuo es la cáscara nosotros ahora mismo la cáscara la estamos volviendo a incluir en el proceso de secado para las que secamos con leña pero también nos sobra entonces con este residuo lo que estamos haciendo es repartirlo a fincas amigas como acolchado para huertas es decir se echa sobre la huerta como se puede echar la corteza de pino en los jardines para que la humedad no salga y se genere un suelo más orgánico después de este procesado hacemos el el desamargado es verdad que ahora lo estamos haciendo a pequeña escala entonces no estamos generando residuos prácticamente regamos nuestros frutales con el agua amarga digamos pero sí que pretendemos hacerlo es que estamos cogiendo ahora mismo bellota dulce pero este es un tema muy importante queremos empezar a recolectar todo tipo de bellotas y de ahí nos saldrán más residuos más residuos tanínicos que realmente tampoco son residuos químicos sino aguas un poco sucias por la bellota verdad estas aguas tienen mucha importancia porque se pueden hervir y estamos en contacto con varias empresas catalanas y también había una alemana que son peleteras y entonces tratan con cueros con estos cueros se puede curtir el cuero con este producto con los taninos de hecho es como se hacía tradicionalmente entonces por este lado le estaríamos sacando a este residuo una buena salida que además nos resulte económicamente viable y que las empresas a su vez dejan de usar productos químicos para el tratamiento de las pieles y empiezan a usar biotaninos aparte estamos pensando también en generar una capacidad de las cáscaras de las bellotas hacer pellets con ellas y tener otro ingreso económico porque hasta ahora es verdad que lo estamos regalando no es tanta cantidad la que producimos pero sí que se podría sacar otro rendimiento económico si este negocio crece por así decirlo bueno luego depende de los productos que queramos estamos sacando a través de molinos pues harina que es nuestro producto principal y también pues a veces sacamos otro tipo de productos pero en menor escala a través de la harina y los demás productos generamos también aparte aunque esto de manera casera no lo estamos mercantilizando porque no lo hemos desarrollado del todo pero tenemos más de 60 recetas que estamos generando a través de nuestros productos que dan un valor añadido todavía mayor a la bellota fijaros desde una bellota que cae de un árbol y realmente casi nadie le da mucho uso a generar productos de cosmética o productos de alimentación humana como pueden ser algún tipo de colines de panes etcétera aquí he explicado un poco lo de los residuos que es que mi mente ha ido un poco más rápido entonces ya he explicado esta diapositiva adelantándome pero aquí podemos ver algunos ejemplos de los productos con bases con harinas tanto las rosquilletas como como el paté que hay ahí son hechos a mano por nosotros con nuestra harina diferentes tipos de panes porque como sabemos el pan de bellota la harina de bellota no tiene gluten y eso es un eso es una buena ventaja pero también a la hora de hacer panes es una problemática porque el gluten es el que crece con las levaduras ¿verdad? entonces tenemos que mezclarlo con otras harinas si queremos hacer panes esponjosos como vemos a la izquierda o a la derecha un pan un poco más denso que hecho en tostadas es muy rico muy proteínico y además de sabor recuerda la castaña asada una vez que se haya tostado también estamos haciendo infusiones y cafés a través de nuestra harina otra de la de los procesados que no conté antes sería la fermentación de las bellotas tenemos este que vemos aquí abajo a la derecha es un pequeño ejemplo de bellotas fermentadas pero realmente en Ávila tenemos cubas de 220 litros fermentando como si fueran aceitunas entonces luego le hacemos el aliño pertinente y las servimos en forma de tapa o de aperitivo y luego con la bellota cruda también hacemos algunas algunas recetas como pueden ser pues algunos guisos incluso hemos llegado a hacer compota de manzana helados como guarnición para las lentejas en fin una infinidad estas no las hemos incluido en recetas porque simplemente es un añadido a otra receta pero también podríamos incluirlas bueno en nuestro caso la la bellota ha dado mucho trabajo sobre todo en el tema del marketing en nuestra experiencia por ahora es donde más energía hemos estado depositando ya que como vemos aquí en este ejemplo la bellota la tenemos asociada a la cría del cerdo siempre jamón de bellota ibérico etcétera todos estos nombres nos recuerdan enseguida al cerdo animal de bellota entonces también nuestro trabajo principal en nuestro proyecto está en cambiar un poco esta perspectiva e incluirlo en nuestra cadena alimenticia eso lo hemos hecho a través de cursos de concienciación también a través de divulgación científica estamos en contacto con varias universidades que para nosotros son un pilar muy importante porque al fin y al cabo son las las que tienen una palabra más científica más profesional al respecto nosotros no somos nutricionistas profesionales que nos queramos especializar en la divulgación científica ni en hacer estudios con un laboratorio que no tenemos sino que ese trabajo lo hacen las universidades pero no por nuestro proyecto sino porque interesa revalorizar la bellota como alimento nuestras estrategias también por ahora han ido sobre todo en publicidad en redes sociales video marketing y pretendemos cuando cuando se establezca generar una red de fidelización y recomendación ya que también para nosotros el impacto de los envases va a ser muy muy clave vamos a intentar vender a granel en algunas tiendas específicas en las que no se puedan en los productos de valor añadido vamos a intentar que los envases de plástico haya alguna especie de red que se puedan reutilizar nuestro modelo de negocios ha ido dirigido sobre todo a un cliente porque estamos estamos viendo la posibilidad de entrar en el mercado en el B2C en el Business to Customer para los clientes o en otros negocios que esto también lo estamos haciendo de manera secundaria a panaderías y a tiendas especializadas pero nuestra idea es ir al cliente denominado Lojas que le preocupa el medio ambiente también le gusta consumir local y está está dispuesto a pagar un 20-25% más por el producto si sabe que es que tiene cuidados nutricionales positivos para la salud si es local y si es ecológicamente sostenible entonces nos hemos especializado un poco en ese mercado por eso también es es más sencillo cuando tienes a tu cliente definido saber lo que es lo que quieres ¿verdad? entonces bueno como ya os he comentado el almacén y el secado y el procesado lo realizamos en Ladrada ahí tenemos una pequeña nave y también unos secaderos donde estamos realizando estas actividades pero la recolección dentro de la provincia la hacemos en Navalosa en Navalmoral también en Ladrada y en Sotillo de Ladrada y en Plasenzuela que es en Cáceres ahora es donde estamos más activos nuestro modelo de venta sería de tienda online vale como veis nosotros realmente hemos empezado hace somos muy nuevitos este año es cuando realmente hemos estado más activos porque la idea es verdad que surgió hace dos años a finales del 2018 pero no lo teníamos nada definido gracias a a ponernos un poco serio con con la idea entramos en diferentes procesos cursos de mentorización cursos de emprendimiento aprendimos a realmente saber llevar una idea aterrizarla y llevarla a cabo entonces tuvimos la posibilidad de ir a Italia a Padova unas jornadas que fuimos vencedores de un Open Innovation Challenge en el cual entraban cuatro proyectos cinco proyectos perdona de toda Europa y la cuenca del Mediterráneo de revalorización de los bosques de una manera no maderera o sea para productos no madereros luego estuvimos en Ávila 1131 también donde aprendimos muchísimo ya a nivel local y bueno pues ahora estamos en la ya hemos comprado maquinaria y hemos iniciado la actividad si bien es verdad que estamos en un periodo en un periodo de prueba que estamos obteniendo buenos resultados pero todavía de ventas no porque estamos en la recolección recolectamos lo del año pasado y eso ha sido todo 100% utilizado para conocimiento en este año estamos recolectando ahora mismo que es cuando están las bellotas maduras en las fincas donde estamos trabajando entonces pretendemos para final de año o febrero como tarde del año que viene estar ya vendiendo nuestros productos disculpa Álvaro cinco minutos por favor sí sí y menos gracias como bien hemos dicho lo que pretendemos es girar hacia la derecha en nuestro en nuestro procesado verdad o sea la recolección nos interesa que sea parte ya de distintos proyectos incluyendo el nuestro también pero que nos puedan aportar toneladas en este sector por lo tanto también nos parece muy interesante divulgar la palabra de que si alguien tiene fincas con encinas que esté sin darle un uso real a las bellotas pues que se replantee la opción de tener una aportación económica y vendernos las bellotas aquí es verdad que nos interesa más si están dados de alta asociaciones empresas etcétera porque también para el registro sanitario y la trazabilidad se facilita mucho todo ya estaríamos y bueno para nosotros como ya os digo es muy importante que contactéis con nosotros si queréis para tanto para que os contemos nuestra experiencia como para colaborar nos podéis escribir a bellotayraiz arroba gmail.com y nada nada más que decir encantado de dar nuestra pequeña semillita para este para estas jornadas que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo con los demás ponentes algunos de los proyectos ya los conocemos pero seguro que aprendemos un montón y nada yo soy Álvaro León un placer y nada más que aportar muchas gracias nada más y nada menos yo creo Álvaro ha sido muy interesante muchas gracias muchas gracias tienes porque sé que tenías que marcharte tienes una pregunta de Daniel Martín preguntando por de qué especies productoras de bellota hacéis la recolección y si están todas las especies presentes en nuestro territorio entiendo que se refiere a la provincia de Ávila creo que ya lo has anticipado en la presentación sí 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 vale no lo había leído como estaba hablando vale sí sobre todo ahora mismo estamos recolectando de de cuercus igles subespecie bayota que es la encina que la tenéis la tenemos más que presente en todo Ávila pero también para la fermentación estamos recolectando de pirenaica de de melojo del roble en este caso sí que no estamos buscando gente que nos aporte de roble porque ya tenemos suficiente y además lo estamos haciendo de forma experimental de la que más buscamos es de encina la bellota de encina que es menos amarga y que tiene un valor organoléptico superior es con menos tratamiento de aguas por así decirlo y te lanzaba notera pregunta Alberto Hernando de si por qué no estabais planteando actividades en Salamanca sobre todo hablando de de la recolección de encina que es donde donde tenéis vuestro fuerte por lo que dices vale sí es más que nada por un tema de arraigo y de que conocemos la tierra pero estamos abiertos ya os decimos que yo yo también tengo contacto con algunas fincas en chapinería en Madrid y también tenemos en Cáceres y en Badajoz con las que también estamos trabajando sobre todo el año pasado pero en Salamanca dispuestos a colaborar también no es no es un problema para nada simplemente es que teníamos fincas en Ávila y amigos con fincas y nos han surgido colaboradores dentro de Ávila no es que queramos solo trabajar en Ávila sino en Salamanca estamos más que más que encantados de trabajar ahí perfecto pues muchas gracias de nuevo Álvaro y muchas gracias por las por las preguntas damos paso muchas gracias a todos un beso damos paso a Isabel García que es cofundadora de la empresa Natural Lana estabas por aquí verdad Isabel a ver Isabel ahora se ha quitado el micro si puedes activar la cámara y compartir la pantalla con la presentación perfecto bien no sé cómo entrar a ver perdona nada tranquila mira en la parte baja ahora creo que se está ah no perdona en la parte de abajo te tiene que salir el botoncito verde de compartir pantalla aquí pinchando ahí selecciona donde tengas la presentación abierta y en principio debería salir ahí compartir aquí lo tenemos pues si das F5 pues empiezo vale o ahí perfecto Isabel todo tuyo ya lo vemos gracias vale pues gracias no sé si se me ve bien bueno sí es inestable evidentemente esto desde Gregor aunque incluye parte más parte de la provincia y somos yo soy Isabel García y cuento con la colaboración de Marta Piz Marta Piz ha sido directora de la biblioteca de la fundación Juan Mar y estamos iniciando este proyecto de todo lo que es poner en valor la lana en España y yo soy Isabel García que soy diseñadora y empresaria y hemos llegado a esta conclusión de de cómo de cómo llegar a este proyecto uniendo energía digamos porque ella es una apasionada de la lana y yo vengo usando lana desde hace más de 30 años también contamos con la colaboración de asesores como Daniel Pelaz que es ingeniero de estilo Jesús Santidrián que es experto en energía solar José Antonio César Miguel que es economista y experto en desarrollo en despoblación con Miriam Martín que es un agente de desarrollo rural y también en el cual digamos hemos nos ha ayudado muchísimo para lograr iniciar este proyecto quiero dar las gracias a todos de todo el apoyo que tenemos de ellos nuestro lema del vellón al vestido esto ¿qué significa? es lo que engloba el proyecto el proyecto es abarca de las crías de ovejas tenemos digamos unos cuidados específicos para que la lana sea de mejor calidad no pierda color se pueda el aprovechamiento del vellón en vez de ser de un 40% cuando lo transformas o sea incluye todo lo que es la transformación lo que es lavado cardado hilado y el producto final en este caso que serían prendas para vestir o prendas para para el hogar que sean tejidos o sea que lo lo tejemos aquí mismo en telares de bajo liso en telares artesanales también en tripotosa o con agujas con agujas de punto o con ganchillo que está ahora muy de moda y demás y también tenemos la posibilidad de este lo tenemos en estudio vale porque todavía no no hemos llegado la lana que no se que no se puede hilar porque es corta porque usar como aislante acústico y térmico Isabel dame utilizando como un aislante Isabel perdona un segundo es que ha habido un momento que se ha cortado la comunicación yo creo que hemos tenido todos problemas para escucharte si pudieras volver justo a la diapositiva anterior porque ahora parecía que sí que estaba funcionando justo en la diapositiva anterior cuando te has puesto a hablar yo creo de los usos que se le podía dar a la lana yo creo que es ahí donde nos hemos quedado todos vale pues vuelvo a la anterior eso es gracias vale pues esto como se iba diciendo el proyecto consiste del vellón al vestido el proyecto es desde la cría de ovejas con unos determinados cuidados para que la lana sea sea de mejor calidad conserve su color y el aprovechamiento sea más en vez de un 40% que al lavar este queda sea de un 60 o un 80% de esto pretendemos que sea bueno de hecho ya lo estamos haciendo es toda la transformación lo que es el lavado lo que es el hilado y lo que es la prenda terminada entonces para luego o sea la prenda terminada que la tejemos aquí a ver perdón que es que me estoy liando un poco y lo siguiente que quería decir es que el aprovechamiento de la lana no solamente para prendas de textiles del hogar o de o para ropa sino también para aislantes térmicos y acústicos que se puede aprovechar todo el resto de la lana que no se puede hilar porque es corta porque no da bastante calidad entonces se puede utilizar para hacer aislantes térmicos y acústicos en la foto que estamos viendo se está aislando el tejado de una escuela ahí simplemente lo que se ha usado es lana lavada pero ya se está empezando a utilizar en España lo que es paneles ya hechos que son como mantas aislantes que se pueden utilizar para tejados para para fachadas para tabiques o sea para aislar unas cosas de otras y por por lo que yo estoy investigando en España existen dos empresas que ya la están comercializando una está en Barcelona y otra está en Valencia es una posibilidad que vamos que no descartamos absolutamente para nada entonces en que momento estamos nosotros pues nosotras estamos hemos ya esquilado las ovejas y estamos transformando esa lana no solo la nuestra sino aquí el problema que existe es que los ganaderos no saben que hacer con la lana y nos la regalan algunas la hemos comprado pero otras directamente nos la dan porque porque no 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 la quieren hay un problema de que les pagan a lo mejor por 400 kilos de lana de oveja les pagan 20 euros y entonces pues no incluso nos la regalan porque no saben dónde almacenarla y y creemos que vamos que yo que la he estado comprando hasta hace poco pues una lana transformada menos de 40 euros no te cuesta una lana que ya esté a hilo entonces creemos que es una posibilidad que que tenemos que que hacer en este momento estamos utilizando como no tenemos nuestra propia planta estamos utilizando una una empresa que hay en Cuenca que ha cedido a transformar nuestra pequeña cantidad de lana y esto lo vamos a estar usando hasta que logremos conseguir una empresa propia que lo que queremos que esta empresa a ver es una planta que transforme hile y haga tintes naturales en que se diferencia de las empresas que hay actualmente en España pues que que va a transformar cantidades pequeñas de lana desde 4 kilos hasta 500 kilos porque uno de los principales problemas que existe en España es que tienes que tener como 5000 kilos de lana para poder transformar para ceder a que una empresa te la transforme y luego hay otro problema que es que te la lavan y te la cargan pero no la hilan y normalmente tienes que ir a Francia o a Portugal a usar a poder hilarla y entonces creemos que esto pues una planta de estas características puede ser muy beneficiosa para transformar lana para transformar en pequeñas cantidades y que un mayor número de gente lo pueda usar también creemos que esto constituye un paso adelante para ayudar a los ganaderos o sea sacar un poco más de valor por la lana puede fijar población en los en estos pueblos que tenemos que se están vaciando crea puestos de trabajo evita transporte porque transporte es otro problema en este sentido que te cuesta casi más que transformar la lana llevarla a una planta donde se la pueden hacer y creemos que funciona porque hay otros modelos que estamos viendo que existen en Francia en Inglaterra también nosotros la primera vez como no encontramos en España ningún sitio donde no la quisieran transformar que luego esta planta sí que ha cedido en cuenca pues contactamos con una empresa que hay en Francia en Francia la primera vez que contactamos que fue casi hace un año nos dijeron que tardaban un mes en transformar este producto cuando esquilamos las ovejas le volvimos a llamar y nos dijeron que que tardaban como seis meses o sea que es un indicativo como que esto está funcionando y hay demanda de esto entonces yo quería hacer también a ver por qué la fibra de la lana es digamos ecológica es biodegradable es resistente a la atracción porque se tiene que recuperar porque es una fibra como ya veis ahí que es biodegradable ecológica tiene resistencia a la atracción estereamiento sin rotura tiene un índice de confort o sea que es una absorción de humedad que no no tienen otras fibras tiene flexibilidad que aguanta muchísimo sin rotura es de aislamiento térmico tanto tanto para prendas ropa para prendas de vestir prendas para el hogar como es una alfombra de lana que te evita la humedad tanto como para lo que ya estaba explicando antes es un aislamiento térmico y acústico fantástico que tiene una durabilidad mucho más larga que otras que otros aislantes que se están utilizando actualmente también a la hora de teñir colores tiene unos colores fantásticos la protección del VH por la propia queratina que tiene la fibra es una también es resistente a la penetración del aire resiste al fuego o sea no arde si no tiene una llama constante evita la absorción de olores y bueno se podría hablar muchísimo más de todo esto pero vamos a seguir pasando para ver entonces a ver lo que contamos es cómo lo vamos cómo lo estamos comercializando lo estamos comercializando a través de una tienda física que tenemos en barco de ávila que ya estamos vendiendo productos de lana no de nuestra lana porque está todavía en proceso de transformación y hasta el mes que viene no nos la dan o sea que es una empresa que estamos construyendo digamos pero yo personalmente que tengo la tienda y trabajo en el telar y vendo productos que son todos de fibras naturales como el lana algodón linos veo que tiene una salida o sea lo vendo absolutamente todo tampoco tengo muchísimas producciones pero tener próximamente bastante más ya cuando tengamos un material Isabel volvemos me temo a tener problemas con el sonido te has quedado de hecho muda aunque yo supongo que sigues hablando pero pero no te escuchamos nada tiene problemas de conexión ella me temo que es de cobertura bueno y y también ahora me oí ahora ahora sí Isabel hola no sé si me podéis oír ahora ahora sí ahora parece que sí que se te escucha ahora sí bueno pues ya sólo me quedaba presentar una diapositiva que se me ha ido no sé por qué que es la de la página web que es naturaldana.es que la tenemos en proyecto o sea todavía no está no está no se puede no podemos vender pero creo que en un mes o así ya la tendremos para vender y únicamente eso nada más ese es nuestro proyecto y nuestra perfecto Isabel muchas gracias Jesús Díez te planteaba una pregunta que seguramente no hayas podido leer por estar hablando en el chat y la pregunta concreta es que qué inversión sería necesaria para tener una pequeña planta de transformación de la lana como la que nos has contado pues la inversión inicial sería por todo lo que hemos estado mirando en maquinaria simplemente serían unos 400.000 euros luego hemos estado hablando con por ejemplo con el ayuntamiento de Barco de Ávila para la posibilidad de tener un para no tener que invertir también en un local aquí hay un matadero que está vacío que no se utiliza desde hace muchísimo tiempo y quizás sería la cesión de ese matadero para poder hacerlo ahí aunque y con un con un digamos un alquiler simbólico y la inversión es un poco alta estamos tratando de mirar otros otras maquinarias que fuese un poco más barata pero estamos en proceso de ir mirando en principio mínimo en máquina sería 400.000 euros y daría trabajo a 4 o 5 trabajadores funcionando digamos 8 horas y y nada y creemos que también esto alentaría a crear un puesto de trabajo incluso en la en plantación de plantas para tintes daría un valor más a los ganaderos de la zona que les podríamos comprar la lana y desde ahí también comercializar y otra cosa que se me escapa no sé creo que la inversión total sería unos 500.000 euros arriba y abajo también con paneles solares reutilización de del agua recogida de agua de lluvia en nuestro proyecto está utilización de paneles solares aquí tenemos una cantidad de luz increíble de sol aunque haga frío hay muchísimo sol llueve mucho también para utilizar lo menos posible y queremos contar también con la colaboración o sea para el reciclado de aguas está Marta que ahora imagino que va a hacer la exposición con las microalgas la espirulina que podríamos reutilizar ese agua para que no fuese un problema a la hora de poder volver a que salga el agua limpia digamos y todo lo que es la lana que se utilizaría los restos eso se utilizaría para compost para praderas o sea se volvería a utilizar para bonos para las praderas y no sé creo que ya está perfectamente explicado Isabel muchas gracias por tu por tu exposición como en la ocasión anterior muy interesante yo creo que con los dos proyectos que se han presentado queda de manifiesto que la economía circular es un concepto que necesariamente requiere de cooperación y vosotros en vuestro en los dos casos en tu caso concreto pones de manifiesto que que esa cooperación es más imprescindible que que nunca yo creo que es es muy interesante el ver la posibilidad de obtención de la lana por parte de ganaderos que por lo que dices incluso tienen problemas para la retirada o que la lo que importa económicamente es muy bajo y ese concepto que tenéis también de la mínima mínimo impacto del aprovechamiento de los residuos que podáis generar como por ejemplo el agua del tratamiento pues es también muy muy interesante así que mucho ánimo y muchas gracias y con esto pasamos a ti pasamos a la presentación última que nos tocaría que es la de la empresa Kerbest he visto que hay varios compañeros de Kerbest presentes no sé si será Alberto o Tomás quien presente si os comento en principio participo paremos dos personas yo que soy Tomás Sánchez Durán y Alberto López que es el director de innovación de Kerbest vale haremos una exposición intentamos ser un poco más rápido por la hora que es vale para intentar facilitar a todo el mundo y ser un poco más si queréis comparto la presentación inicial y después partimos con la parte más técnica de acuerdo no sé si lo podéis ver creo yo que sí perfectamente sí esperad que os ponga pantalla completa perfecto Tomás ahí lo veis se ve muy bien lo veis todos se ve muy bien bueno antes que nada yo quería agradecer en este caso a la diputación de Ávila está aquí el diputado Armando García agradeceros a todos a la presentación del programa regional al INDEC en este caso a Alice con Belén Carrasco a la cabeza también la participación de Cartif a todos en definitiva y luego la otra parte muy importante que es tanto de la diputación Cartif y el proyecto INDEC que es la colaboración de estas iniciativas o esta innovación de procesos y prestación de servicios que es el marco donde nos encrobamos nosotros nosotros vamos a presentar ahora mismo lo que es Kerbes y os vamos a presentar hoy queremos presentaros lo que es un proyecto que estamos desarrollando y que hemos empezado a desarrollar durante el año 2020 es un proyecto que se denomina Smart Fair by Kerbes es un modelo inteligente de fertilización en base a subproductos de ganadería porcina proyecto que está financiado en este caso por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial en este caso de España y de los fondos europeos y nosotros lo que hacemos es con ello poner en práctica lo que es nuestra misión y nuestra visión con respecto a la ganadería en los subproductos hay una frase de Charles Darwin en este caso que es muy importante y que nos marca mucho nuestro devenir de todos los días que comentaba que no es el no es el más fuerte de las especies el que sobrevive tampoco es el más inteligente sino aquel que es más adaptable al cambio nosotros con este proyecto queremos adaptar al cambio porque partimos de una base en la cual Kerbes si no lo conocéis es una empresa que tiene una una historia que parte en el año 96 desde un concepto de empresa familiar y desde entonces pues se desarrolla un concepto único a la vanguardia de un sector que en este caso es el agropecuario basándose en cambios sociales tonológicos y medioambientales algunos logros el premio CONFAE finalista CEPIME eficiencia energética medalla de oro al médico del trabajo y este último que ha sido el premio especial de PORDOC en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en el 2019 nos marca un poco por encima nuestra estrategia pero también además hay algo importante que es a partir del 2018 hay un proyecto CLIMA que estamos certificados con la Oficina Española de Cambio Climático basándonos ya en lo que es la reducción de gases de efecto invernadero esto es CERBES esta es Agropecuario Alasarrota con la empresa Bicogán Bayambles y Barbaceo Malezas y la creación de una entidad en este caso que es una formación CERBES con tres objetivos fundamentales uno la innovación otro la sostenibilidad y otro el desarrollo del talento todo ello ligado al territorio somos una empresa que está ligada al territorio es una empresa en la cual evoluciona desde el año 96 hasta el año 2020 como veis en diferentes hitos esa ligación al territorio conlleva de que empezamos a experimentar diferentes procesos de innovación y desarrollo y a poder marcar un poco por encima lo que es nuestro know-how o nuestro propósito como empresa que es la evolución sostenible misión CERBES además de generar un negocio siempre está condicionada por dos diferentes factores uno la sostenibilidad otro el respeto al medio ambiente otro el bienestar animal otro la bioseguridad otro la responsabilidad social y otro la sentencia energética y la economía circular tal es el compromiso de CERBES en este apartado que incluso dentro del área de CERBES de dirección se establece un departamento específico que es el de desarrollo sostenible es decir la misión no solamente la dejamos en el papel sino que la intentamos llevar a cabo para eso que hemos intentado llevar a cabo nosotros hemos intentado llevar a cabo un modelo de crecimiento sostenible en el cual hemos marcado diferentes hitos durante el cabo de los años no solamente productivos sino también el modelo como tal 2002 empezamos con un proceso de investigación de una planta de separación de sólido y líquido de subproductos 2008 instalamos ya cuatro huertos solares fotovoltaicos para autoconsumo de energías renovables de la producción 2011 adecuamos voluntariamente y anticipándonos a la normativa de bienestar animal las granjas condicionando en este caso a cerdas libres en este caso en maternidades 2016 construimos una granja en errores de susos que se llama Gran Genia la cual se pone en funcionamiento en diferentes conceptos relacionados con bandejas en innovación maternidades libres bioseguridad y un diseño disruptivo en lo que es tanto la eficiencia como en este caso los procesos de gestión medioambiental y los procesos de producción 2017 construimos una primera granja con una isla de producción fotovoltaica es decir totalmente condicionada a esa autoproducción y autoconsumo del mismo modo en esa misma granja en el 2017 ponemos en funcionamiento una planta de nitrificación y nitrificación nitrificación y nitrificación en este caso de los purines con canales fotosintéticos y de decantación es decir nosotros ya en el 2017 cuando comentaba por ejemplo en este caso Dolores Hidalgo el trayecto en este caso de la bioeconomía y economía circular nosotros desde el 2002 empezamos a investigar en estos procesos de economía circular y de bioeconomía nosotros lo ligamos sobre todo al terreno local a una economía circular local y a una economía circular local basando e implementando esos procesos en lo que son los procesos productivos 2018 instalamos tres huertos fotovoltaicos también para autoconsumo en otra granja y en 2019 creamos un punto de inflexión que es muy importante que es en este caso un proyecto clima acreditado por el Ministerio de Transición Ecológica en este caso Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la reducción de emisiones una reducción que es valorada en este caso por más de 4.000 toneladas de CO2 equivalente al año 2020 damos un salto más hacia adelante en esta evolución sostenible y en ese objetivo y es el diseño de un sistema de gestión ambiental implementado con una posibilidad de una ISO 14001 y creamos un proyecto que se llama SmartFare que es un proyecto de IMAS-D innovación desarrollo en el cual se presenta en este caso se cataloga como proyecto de IMAS-D por el CEDETI por el Centro de Reservación Tecnológico Industrial y que ponemos en funcionamiento desde este ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos siete centros de producción y 50 empleos directos en total en cifras ¿Qué es lo que significa? Significa que expresamos todo ese compromiso productivo en un compromiso con respecto a la responsabilidad social nosotros el concepto de responsabilidad social y ligación al territorio o compromiso o propósito de colaborar activamente con ese futuro sostenible que ya empezamos en el 2002 lo intentamos canalizar a través de una entidad en este caso es una entidad corporativa que es la Fundación Kerbes en la cual se desarrollan diferentes procesos de innovación investigación educación formación y emprendimiento tal es ese proceso que además del proceso que vamos a compartir con vosotros que es el SmartFare desarrollamos otro tipo de procesos que también son innovadores y ligados a esos procesos medioambientales que en este caso es el desarrollo y formación profesional dual como ejemplo de valorización de ese talento este es el marco de evolución sostenible sobre el cual nosotros hemos ido evolucionando está marcado por los ODS y está marcado también con el core interno de la propia empresa un compromiso social con el emprendimiento a través de la fundación y con el territorio un compromiso para combatir las poblaciones en este caso con inversiones en el mundo rural y creación de empleo de calidad la formación en este caso que es la personalización en este caso FP dual agropecuaria y estabilidad en medio ambiente con el concepto de economía circular y sostenibilidad proyecto clima reducción de gases de efecto invernadero la investigación con la mineración de huella de carbono y huella hídrica en nuevos modelos productivos y la evolución hacia una SmartFare o conceptos de IFAR o granja en este caso sostenible y tecnológicamente avanzada nosotros ahora os vamos a presentar la parte técnica de SmartFare consideramos que es un proyecto que va a cambiar vidas consideramos que es un proyecto innovador en lo que es en el entorno rural y lo que es en este caso Ávila y además de ello es un proceso de evolución tecnológico sostenible y sobre todo diferencial con respecto a lo que se está ahora mismo haciendo en el resto de España la parte fundamental en este caso de SmartFare está basada en la tecnología y en aplicar aquello que se está haciendo actualmente y mejorar el proceso productivo esa parte le corresponde ahora a Alberto López a la cual yo le voy a dar la palabra y os va a compartir en este caso el proceso de innovación para que sea un poquito más rápido y más provechoso para vosotros así que muchísimas gracias Alberto cuando quieras Gracias Tomás Bueno buenos días a todos soy Alberto López espero que estáis viendo la pantalla tengo la suerte de llamarme como el moderador de la sesión así que me cuidaré de mi nombre vamos a ver como os decía soy el director de innovación de Kerbes y estoy llevando adelante este proyecto de SmartFare es una cosa que a mí me parece muy retadora y yo creo que os va a gustar prometo ser breve creo que en 10-15 minutos os podré haber contado todo este proyecto y podré escuchar todas las preguntas bueno gracias a los asistentes también a los organizadores y os pongo un poco en antecedentes nosotros cuando lanzamos cuando decidimos empezar a pensar en SmartFare fue porque teníamos un problema como tienen todas las ganjas de porcino que realmente es un problema con las deyecciones ganaderas porque realmente pueden generar un problema medioambiental entonces nosotros ¿qué opciones teníamos? pues teníamos la opción de dejar de consumir carne dejar de construir granja o empezar a gestionar estos purines de una forma eficiente y orientada al medioambiente entonces nosotros ¿qué decidimos? pues decidimos un poco transformar este problema en una oportunidad ¿qué objetivos nos marcamos? voy a ir pasando las slides ahí pues en un primer momento el primer objetivo y es el más general quisimos desarrollar una herramienta inteligente que nos permitiera gestionar los purines de las granjas y además utilizar esta herramienta para fertilizar el campo de una forma inteligente desde el punto de vista técnico pues una de las cosas que obtenemos es la monitorización y la mejora de la salud del suelo de todo ese suelo que está ligada a la granja en sí a la explotación ganadera otra de las cosas que pretendemos es conseguir hacer un uso sostenible de estos purines y mitigar todos esos efectos negativos antes decíais por ahí que efectivamente hay algunas industrias que tienen ese estigma pues nosotros queremos dar la vuelta a ese estigma y convertir lo que os decía este problema es una oportunidad tanto de negocio como de solución como tercer requisito o objetivo técnico nos hemos planteado crear un algoritmo de inteligencia artificial para que este algoritmo nos ayude a predecir la demanda de purines en función del estado vegetativo de los campos que fertilizamos y podamos gestionar el estado de purines que se producen en las granjas de una forma bastante más efectiva ¿cuándo fue cómo detectamos nosotros la necesidad? ¿dónde vimos las necesidades? pues cuando arrancamos con este proyecto lo primero que hicimos fue hacer un benchmark y empezamos a mirar todo lo que había en el mercado y nos dimos cuenta de que solo había herramientas individualizadas pues como podían ser herramientas de teledetección dosificación automatizada en las cubas el sistema de gestión de las explicaciones porcina pero nada que tuviese un punto de unión entre todas y que las integrase de una forma coherente entonces las soluciones que había de dos es decir las cubas estaban orientadas un poco a cumplir los requisitos legales que tienen algunas administraciones autonómicas como puede ser la generalidad es una de las pioneras en esto pero que no aporta ningún valor añadido a la gestión de los purines simplemente dice lo que has echado y dónde lo has echado y qué has echado ¿vale? entonces eso en cuanto a la dosificación la teledetección que es un poco conocer las necesidades agronómicas que tiene un campo a raíz de análisis de fotografía satelital normalmente pues estaban orientadas simplemente a cumplir estaban orientadas a a estudiar la evolución de las parcelas pero no eran y son capaces a veces de prescribir incluso las dosis de abonado pero sin embargo no hay soluciones que automaticen estas dosis prescritas y que además se retroalimenten con esa información que nosotros volvemos a coger de las propias parcelas en tercer lugar encontramos algún software de gestión creo que esta es la teledetección encontramos algún software de gestión que pues gestionaba las explotaciones porcinas pero sin embargo no daba no trataba casi para nada el tema de los purines y la gestión de los subproductos que las granjas generan con lo cual un poco nos quedábamos fuera y veíamos la necesidad de generar o gestionar una herramienta nueva que nos diese un poco solución a todo el problema que teníamos detectado a partir de aquí nos pusimos a dibujar es un dibujo de Alberto Pascual que es nuestro CEO y es un poco donde nos expuso por primera vez la idea de cómo podíamos hacer la fertilización aquí como veis en la parte izquierda de la pantalla arriba es como se hacía un poco la fertilización pues sin tener en cuenta ninguna herramienta inteligente de este tipo entonces se recogía el purín de las cosas de las granjas iba a unas balsas de las balsas se cargaba una escuba y de las cubas iba directamente al campo pues es como se ha hecho y yo creo que se sigue haciendo en gran parte de los casos la parte de abajo que os voy a poner el dibujito un poquito más grande es como lo queremos hacer nosotros más adelante os lo enseño ¿qué pasa? entonces el plan de adoyaciones actual que tiene más o menos todas las granjas se limitan a cumplir estos requisitos legales que y con requisitos legales y contractuales que pueda haber marcados con la administración se cumple con requisitos medioambientales se respeta zonas protegidas se realiza una prestigión de abonados de acuerdo a un aprovechamiento teórico que puedan tener los campos se caracteriza el purín pero no tiene ningún rigor analítico y se conoce la capacidad máxima de acumulación del purín pero no se puede hacer ninguna gestión de esos stocks entonces ahí es donde surge el concepto nuestro de SmartFest es este de aquí como podéis ver os lo explico un poco por encima es bastante sencillo y complejo a la vez aquí tenemos la granja en medio vale a partir de nosotros lo primero que hacemos es caracterizar esos purines y ya directamente los empezamos a separar no los tratamos como un único tipo de purín sino que los empezamos a separar algunos purines los pasamos por una planta de NDN que se ha adelantado Tomás que ya tenemos instalada es una planta de nitrificación de nitrificación de separación también de sólidos y líquidos y de aquí conseguimos pues separar el agua del purín de la parte sólida esa parte sólida la podemos utilizar en fertilización o la podemos utilizar para mezclar con otros purines y hacer un purín un poco más a medida de lo que podamos necesitar una vez que tenemos los purines caracterizados y tratados nosotros lo que hemos llegado a son de acuerdo con una empresa de teledetección que lo que nos hace es las parcelas que tenemos asociadas o a las que prestamos servicio lo que nos hace es analizar qué necesidades de fertilización tienen los terrenos eso como lo hacemos nosotros les pasamos una especie bueno les pasamos una información sobre la unidad de cultivo que vamos a tratar y ellos les pasamos esa información y les pasamos también el cultivo que va a tener y el cultivo que ha tenido en los últimos cuatro años entonces ellos lo que hacen es analizar toda la fotografía satelital de los últimos cuatro años son especialistas en ver el índice que tiene de tratamiento fotosintético relativo a la cubierta vegetal y lo que hacen es prescribir un abonado ideal para esas parcelas ese abonado ideal nosotros lo recogemos se lo trasladamos a la cuba y le decimos a la cuba cómo tiene que abonar un poquito más adelante voy a explicar técnicamente cómo lo hemos resuelto todos bueno aquí se consigue con esto tres grandes focos de trabajo que son yo creo que donde se consiguen las grandes ventajas uno es en cuanto a la gestión de los purines y los purines porcinos en las instalaciones agropecuarias otro en cuanto a la gestión de los terrenos de cultivo en tiempo real y otro en cuanto a la dosificación de los purines en fertilización estas tres partes son las que estamos tratando en esas tres grandes explicaciones que os he dado sobre el dibujo la parte de la gestión de los purines es porque nosotros empezamos a hacer tratamiento de los mismos empezamos a hacer un control de ese stock de los purines el tratamiento de los terrenos nosotros empezamos a tratar los terrenos con mucho mimo prescribiendo una fertilización digamos que a medida que viene de ese estudio satelital y que viene de propias analíticas que hacemos del terreno esto lo hacemos ahora mismo estamos haciendo unas analíticas de suelo con la colaboración de la universidad y estamos haciendo una gestión de la dosificación de los purines con la puesta en marcha de esta aplicación tenemos tres vertientes varias vertientes en concreto tres una vertiente medioambiental en la que conseguimos optimizar los recursos hídricos y agronómicos ponemos en marcha una economía circular y conseguimos una huella ambiental neutra con un sistema de autoconsumo que pasa que nosotros al final lo aprovechamos todo porque de los purines la parte sólida la fertilización y la parte líquida la reutilizamos en fertilización tenemos una vertiente económica reducimos la huella de carbono porque al conseguir unos fertilizados mucho más óptimos evitamos entre otras cosas viajes ahorro de combustible transporte incluso se puede considerar la futura venta de bonos de CO2 valorizamos los purines pasamos de un subproducto que no tiene valor alguno a un producto que queremos y que queremos y creemos que tiene valor las dos cosas y sí que queremos que los agricultores empiecen a pensar que esto tiene valor y tiene interés para ellos y también creemos que puede tener un interés la propia aplicación por sí misma como una comercialización y como una línea de trabajo en cuanto a vertiente de bienestar animal pues creemos también que va a mejorar los animales puesto que se van a producir menos emisiones difusas provenientes de los propios puros este es un esquema técnico de la aplicación que lo he puesto simplemente para mostrarlo y os lo voy a explicar a continuación la aplicación es SmartFare está en el centro es el corazón es el core de todo esto y aquí tenemos tanto varios roles de trabajo y también varios digamos que varios interfaz de trabajo para las diferentes partes interesadas tenemos por un lado la parte izquierda de la slide tenemos la parte de la prescripción de abonables ahí nosotros después de que hacemos entrar unos datos agronómicos a la aplicación lo único que hacemos es una captura de SIGPAC decimos este SIGPAC va a tener este cultivo y durante los últimos cuatro años ha tenido este cultivo que lo enviamos a la empresa que nos hace los análisis satelitales les enviamos esa información y ellos nos devuelven una prescripción de abonado con un índice NPK teórico es decir nos dicen qué índice de nitrógeno fósforo y potasio va a tener que tener esa parcela para tener un fertilizado lo más óptimo posible que no sobre nada de nitrógeno ni que nos falte nada ahí tenemos el primer beneficio medioambiental grande que estamos abonando con el nitrógeno exacto normalmente esto no se hace esto no se hace en segundo lugar NPK teórico entra en nuestra aplicación y nosotros lo que hacemos hemos generado digamos que una aplicación en una aplicación web que es de uso interno para nosotros está alojado en un servidor cloud y lo que hace es contrastar todo esto con nuestro stock de purines nosotros la aplicación esta web va a llevar también una sección de nuestras cosas de purín y vamos a saber en todo momento tanto la cantidad de purines que tenemos como la calidad de los mismos cuando me refiero a calidad de los mismos vamos a tener analizados vamos a saber la concentración de NPK que tiene cada una de nuestras tipologías de purín esto lo cruzamos y como hacemos tratamiento de los mismos vamos a conseguir un purín de fertilización un purín óptimo para la fertilización evidentemente ese purín de la fertilización va a tener un NPK estable no vamos a poder modificar el NPK cuando salgamos al campo o podamos fertilizar con el NPK que queramos entonces ¿qué hacemos para poder fertilizar con el NPK prescrito con lo que nos ha prescrito la aplicación la empresa de análisis de los terrenos lo que hacemos es pasarlo por una aplicación que con un algoritmo de cálculo lo que hace es decirte a qué velocidad tienes que hacer la fertilización y con qué caudal de la cuba tienes que hacer la fertilización ¿esto cómo lo hacemos? pues muy sencillo nosotros cuando cargamos la cuba hemos dotado la cuba con cierta tecnología entonces una de las cosas que hemos dotado la cuba es con un conductivímetro que lo que nos hace es cuando toca el purín sabe que conductividad tiene el mismo y eso pues con trabajo que hay detrás pruebas que hemos hecho analíticas que hemos hecho nos lo transforma en una curva de NPK nos transforma nos transforma la conductividad del purín en una curva de nitrógeno fósforo y potasio cuando la aplicación que lleva el tractorista sabe qué cantidad qué concentración real tiene de NPK la cuba lo que le dice es a qué velocidad tiene que fertilizar con ese purín que tiene dentro de la cuba y además le dice qué caudal de purín tiene que ir echando ¿con esto qué conseguimos? pues realmente lo que conseguimos es tener una fertilización totalmente de precisión vamos a estar echando la cantidad óptima de nitrógeno fósforo y potasio en el campo técnicamente lleva un desarrollo grande porque pues construir toda la parte de backend de la aplicación con todo el sistema de estocaje de purines nos ha costado tiempo trabajo ya lo tenemos resuelto el integrar la solución satelital para dentro de la aplicación que funciona de una forma automática también es una cosa compleja que está resuelta y tenemos la aplicación que esperamos estrenarla la semana que viene en el campo lo que pretendemos con esto es que todo este conjunto realmente pues haga lo que dice su propio nombre que haga una fertilización inteligente del terreno tenga beneficios medioambientales consigamos recircular todo ese purín que parece que no tiene ningún aprovechamiento y que como veis tiene un aprovechamiento pero no solo queremos aprovecharlo sino lo queremos aprovechar de una forma óptima óptima para el medioambiente y óptima desde un punto de vista económico para que además como se ha dicho también antes sea viable para la propia empresa pues en mi exposición nada más espero que hayáis entendido un poco cómo funciona esto si no voy a estar aquí para resolver cualquier duda tenemos página en Linkedin yo tengo mis perfiles también sociales y por cualquiera de esos métodos nos podéis contactar muchas gracias a todos por la atención y quedo a la expensa de vuestras preguntas yo quería aprovechar también Alberto antes que nada yo creo que la exposición ha sido muy técnica y además muy innovadora en ese sentido si os dais cuenta con este proyecto lo que hemos hecho ha sido reflejar un poco por encima los tres impactos que nosotros queremos conseguir uno es el tecnológico otro relacionado con la sostenibilidad y otro sobre todo con el talento con la fijación de la población en el entorno rural con un proceso en este caso de valorización de un subproducto lo que hemos intentado hacer es dar un paso más adelante y poner en marcha un proceso innovador que está ligado a un sector tradicional este es un ejemplo de lo que llevamos trabajando durante dos años tres años y que viene desde el año 96 trabajando como dice Alberto muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición muchísimas gracias a los dos Alberto y Tomás yo creo que ha sido una exposición súper interesante que además da un paso más no sólo aborda cuestiones de la economía circular y del aprovechamiento sino que yo creo que le dais un aspecto tecnológico y de incorporación de un valor añadido muy interesante porque además yo creo que reflejáis un poco con lo que iniciabais la presentación sois un sector que tradicionalmente se asocia a un sector contaminante y habéis demostrado que hay posibilidades de revertir esa situación entonces es muy interesante enhorabuena por lo que os toca os pregunta Jesús Díez a través del chat si habéis desarrollado alguna línea de trabajo e investigación para reducir las emisiones de metano tanto de la fermentación entérica como de la gestión de purines y si también habéis realizado algún aprovechamiento de ese metano para uso energético o transformación en otros materiales Sí Jesús te agradezco la pregunta como suele decirse sí como ves en ese plano en esa idea inicial que además habéis tenido la ventaja de conocer esas ideas internas ese design thinking aparece una parte en este caso que es de aprovechamiento de metano y nosotros sí que hemos realizado investigaciones alguna línea en concreto ahí funcionando y alguna otra más relacionada con temas de huella hídrica gestión de los purines fermentación sí 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 pero que en este caso no vamos a avanzar aquí como podrás comprender muchas gracias Gracias No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta porque bueno como veréis al tener que irse Álvaro hemos hecho una modificación del programa y hemos ido lanzando las preguntas en cada momento a los ponentes pero tenemos ahora a todos menos a Álvaro de los ponentes que han intervenido entonces si alguien tiene alguna pregunta libre de plantearla a través del chat o pedir la palabra y plantearla debido a voz bueno pues oye yo quería hacer es que he hecho una pregunta a través del chat pero se la he enviado a Jesús en vez de general esto no no se me da bien yo quería preguntarle a Alberto o a Tomás ¿cuántas hectáreas disponéis para la aplicación del pudín? Bueno actualmente vamos a ver que más o menos nosotros estamos utilizando las hectáreas que tenemos ligadas a las granjas que suelen ser entre 300 y 400 hectáreas por granja aproximadamente ahora mismo este modelo que como veis es un modelo experimental prácticamente todavía tenemos el prototipo desarrollado nada más la aplicación la estrenamos la semana que viene como bien os decía lo vamos a aplicar sobre las parcelas que están en el entorno de herreros de su uso sobre las parcelas que hay alrededor de la granja y ahí es donde vamos a hacer no solo queremos poner esto en marcha que queremos que es un modelo que va a funcionar sino que bueno también tenemos queremos hacer un modelo demostrativo de que el proyecto es realmente interesante y económicamente viable entonces queremos demostrarlo con unas parcelas que tenemos seleccionadas muy concretitas dentro de todas esas 400 hectáreas que rodean a la genia si te he respondido o si si era un poco por saber las dimensiones que embarajabais a la hora de desparcir el purín un poco Dolores un poco el asunto es que el problema que tienen los ganaderos de entre comillas de tenerse que deshacer del purín que es lo que está haciendo ahora la mayoría y lo hacen en esa base de tierra que tienen asociada a las parcelas porque si no no puedes abrir una granja tú tienes que abrir una granja y tener terreno asociado para poder echar el purín ahí pues eso lo queremos convertir en una oportunidad para que esta fertilización se haga de una forma óptima para que esas 400 hectáreas tengan una fertilización y lo que queremos demostrar ahora mismo en este proyecto demostrativo en el que estamos es que se van a conseguir mejores resultados agronómicos utilizando las dosis óptimas de purín en vez de las dosis que se han echado normalmente ahora ¿con qué cultivos estáis trabajando? secano todo además Dolores lo que hemos ido haciendo también es cada uno de los terrenos cada uno de los cultivos cada uno de las parcelas tiene una particularidad histórica de los últimos años entonces tenemos que analizar ver qué necesidades tiene y ver también que es la otra parte que comentaba Alberto que es cuál es el tipo de purín que sale en cada uno de los procesos para poder después aplicar al terreno entonces esa labor de investigación esa labor de cotejar todos los datos y meterlos después las aplicaciones que sean rentables y que estén funcionando ha sido una labor en este caso en demo que tenemos que probar ahora y que las estamos en este caso ha acabado ahora mismo el cultivo entonces después empezar a recoger todos esos datos y aplicarlo directamente al terreno es un proyecto que va a durar tres años 2020 21 y 22 yo estoy encantada de ver que hay iniciativas de este tipo en nuestra región porque normalmente cuando vas a reuniones internacionales este tipo de cosas siempre la presentan países de Holanda de Noruega y de por ahí de España pues poquita cosa llevamos así que sea innovadora entonces yo encantada de que por lo menos tenemos a unos locales que están trabajando en esta temática o sea que enhorabuena por el participado gracias en esa alegría nos encontramos todos de tener gente aquí y más en la provincia de Ávila os pregunta Ignacio si la aplicación se utilizaría tanto a porines sin tratar como a porines separados tras el tratamiento de nitrificación de nitrificación para necesitar menos hectáreas Alberto ¿tú? ¿yo? Vamos a ver la idea como estamos un poco ahora mismo en fase de desarrollo del proyecto no te puedo contestar muy concretamente a todo esto porque incluso se ha planteado también la inclusión de una planta de biogás para incluso utilizar los digestatos y todo esto pero bueno esta parte como no la tenemos no es tangible todavía prefiero no contarla y no aventurarnos en el dibujito creo que salía aquí yo creo a lo que vamos a llegar es a un purín a medida que se fabrique digamos que con algunos de los purines de la granja más la parte sólida del NDN eso es a lo que se va a llegar se conseguirá un purín de más calidad que lo que evitará será viajes a las parcelas y menos concentraciones de purín como os decía anteriormente Dolores habéis tenido la suerte en este caso de conocer ese dibujo inicial que es la base sobre el sistema que vas a SmartFed sí que aparece una planta de NDN porque nosotros hemos puesto en funcionamiento esa planta de NDN y tenemos dos en concreto pues la cuestión es nosotros hemos ligado sobre todo esa planta de NDN y a cómo llegan los purines a esa planta sí es cierto que en cada explotación agropecuaria que hay en la región no todas las explotaciones tienen planta de NDN entonces hay que ligarlo también a esa calidad o a ese top de purín top que llamamos ¿verdad Alberto? ese tipo de purín que se extrae de cada una de las explotaciones entonces en ese proceso de investigación de estos tres años tenemos que equilibrar en cada uno de los purines quién tiene y quién no tiene y cómo ligarlo al terreno también ¿vale? nosotros en este caso contamos con la planta de NDN un poco lo que pasa con la planta de NDN así resumiéndolo rápidamente es que al pasar el purín por la planta de NDN se generan gastos gastos energéticos y gastos económicos entonces habría que ver si eso tiene al final una viabilidad económica pues por lo que os comentaba porque se van a restar viajes a las cubas porque se va a poder vender el purín en otras palabras no sé esa es la parte en la que estamos ahora mismo precisamente trabajando pero como no teníamos datos de ninguna clase y los primeros datos que vamos a tener a proporcionar el sistema pues tenemos que empezar a trabajar es en la fase en la que nos encontramos la idea que queremos es fabricar ese purín a medida sí esa es la idea bien pues en el chat no hay más preguntas entiendo que tampoco hay más solicitudes de preguntas yo por mi parte si os parece doy pie a Gonzalo para que también pueda comentar y hacer un cierre de la jornada yo por mi parte agradeceros no solo las presentaciones sino el haber cumplido escrupulosamente los tiempos que siempre facilita o sea que me habéis tenido aquí de mero comparse así que nada agradecer también a los asistentes la participación y volver a reiterar que en lo que toca de asistentes como de empresas asistentes tenemos en el correo electrónico que os lo voy a poner aquí tenemos la forma de contactar para poder establecer estos avances y poder iros informando de avances que hagamos dentro del proyecto INVEC Gonzalo si te parece todo tuyo y bueno dar las gracias a todos los ponentes a todos los participantes y asistentes que bueno que hemos tenido hoy en la jornada y nada comentar que bueno vamos desarrollando distintas jornadas en distintos en distintas localizaciones de nuestra provincia todas dentro del proyecto INVEC así que todavía nos quedan unas cuatro jornadas más dentro de este proyecto así que nada por mi parte si no hay más preguntas pues concluimos la jornada y ha sido un placer y muchas gracias a todos perfecto muchas gracias hasta luego gracias hasta luego adiós 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 y gracias hasta luego gracias gracias gracias